Escucharonos correctamente, ¿no? Muy bien, quiero pasar, por favor, a hablar un poco sobre el expositor del día de hoy. Quiero presentarles al ingeniero Ricardo Fernández. Él es ingeniero electromecánico de la Universidad Privada Boliviana y técnico medio en mecatrónica automotriz de la ITAP. Es cofundador y gerente de operaciones en 3Design Bolivia, que es una empresa encargada del desarrollo y modelado 3D. Van bajo el eslogan de Hacemos Nosotros Realidad, lo que tú desees generar, ¿no? Entonces, él estará a cargo el día de hoy del curso modelado e impresión 3D para el diseño y personalización de robots Otto. Te damos la bienvenida, Ricky, y esperemos que esta sea una de las mejores experiencias de tu vida junto a todos los chicos igual que están acá presos a aprender, ¿no? Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Nayib. Buenos días a todos. Ven un segundito. Voy a habilitar en este momento la cámara. Creo que ahí estamos mejor. Muy bien. Ahora sí. Bueno, agradecer el espacio que nos da toda la organización de este Arduino Day 2021. Muchas gracias a Nayib, a Carla, a todo el equipo que está desarrollando todo esto. La verdad es que es interesante la gran cantidad de gente que se ha convocado para este evento. Y bueno, muchas gracias, Nayib, por la presentación. Vamos a empezar con este taller enseguida, ¿sí? Ya tenemos una buena cantidad de participantes. Creo que es la misma cantidad que este grupo de Telegram. O sea que voy a empezar con el tema de hoy. Quería, bueno, como siempre, recordarles que si en algún momento no me pueden escuchar bien o tienen cualquier duda, pueden hacer la consulta que sea necesaria. Por ejemplo, de hecho, creo que está un poquito oscuro acá. Voy a aprovechar para encender una luz más. Denme un segundo para que de este modo se me pueda ver mejor. ¿Sí? Muy bien, Ricky. Acotando igual un poco, al final, como han debido ir viendo en la inauguración, vamos a ir generando algunos premios por parte de nuestros auspiciadores, que ya se les va a ir informando en su momento en el transcurso de lo que se lleva adelante el curso, o tal vez al final. Entonces, queden atentos a todo lo que les vaya indicando el ingeniero y sobre eso puedan llegar a ganarse algunos de los premios por parte de los auspiciadores, ¿no? Entonces, te suelo la palabra. Los dejo contigo, Rick. Y nos vemos. Muchas gracias nuevamente, Najib. Creo que no ha mejorado mucho con la iluminación. De todos modos, creo que es suficiente para que me vean porque lo importante es que sea en la presentación que vamos a ver. Entonces, empiezo a compartir esto. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos a hablar el día de hoy de el diseño y la personalización de un robot VIP. Bien, como ya me ha introducido Najib, yo soy Ricardo Fernández, soy ingeniero electromecánico. Trabajo en varios lugares en este momento. Uno de ellos es la Escuela Tecnológica Elemental y el otro es 3Design. Con 3Design ya llevamos cuatro años realizando diseño e impresión 3D. Y, bueno, ahora vamos a basarnos en este curso en una herramienta para diseño 3D que es Onshape. Enseguida pasamos a esto. Muy bien. Lo primero de lo que queremos hablar es sobre este robot bípedo. Es uno de los robots más famosos a nivel mundial. Es un robot educativo y lo que vamos a enseñar el día de hoy es aplicable directamente a estos robots. ¿Cómo personalizar estos robots? Sin embargo, van, bueno, de nuevo, lo que se va a aprender el día de hoy es aplicable a todo tipo de diseño 3D. Estas van a ser las primeras pautas en un programa abierto, en una aplicación web, en realidad, para diseño 3D. Bien. Obviamente tenemos que darle el crédito a este robot. Entonces vamos a empezar con una introducción al respecto. Este robot es el robot Otto. Es un robot educativo. Tiene una gran ventaja que en realidad está formado por componentes sencillos de emplear y de encontrar. Hace unos años, bueno, para ser preciso en mi propia experiencia, hace unos 6, 7 años era muy... No era tan sencillo encontrar estos componentes. Este robot posee una placa Arduino Nano, un shield especial para controlar 4 servomotores, 4 servomotores, un sensor ultrasonico, un zumbador y, bueno, creo que principalmente eso. No sé si estoy olvidando algo, creo que no. Y obviamente piezas en 3D, son 3D. Pero bueno, como les comento, hace más de... Hace unos 6, 7 años no era tan sencillo encontrar esos componentes. Pero la verdad es que nuestro mundo ha cambiado, especialmente en estar en estas áreas tecnológicas. Ha cambiado bastante en los últimos años. Y al punto de que algunas de las funciones que realizan estos robots educativos, como les digo, hace unos 6 años eran cosas muy complejas. Eran proyectos finales de ingeniería. Y ahora los niños pueden programar esto sin mucha dificultad. Otra gran ventaja que tiene este robot, y bueno, que lo han orientado a eso, como es un robot educativo, se ha tratado de que, bueno, igual es un reto, igual puede ser interesante para una persona mayor, para una persona con formación. Sin embargo, un niño puede armarlo, programarlo sin problemas. Y ahí también han explotado esto de la programación por bloques, para que no solamente empleemos código para programar, sino también por bloques. Entonces, en resumen, es un robot sencillo de utilizar y eso lo ha vuelto popular. Respecto a la historia de este robot bípedo, bueno, este robot Otto ha sido diseñado por Camilo Parro Palacio. Es interesante su historia porque él es un, si no estoy mal, es diseñador de productos. ¿Qué está en locador? Yo quiero ver aquí. ¿Qué está enseñando? Denme un favorcito. Bueno, perdón, voy a silenciar. Sí, yo lo haría en mi cuarto. Sí. Bien. Ahora sí. Muy bien. Hablábamos de Camilo Parro Palacio, que él es diseñador industrial, es diseñador industrial colombiano. Sin embargo, él, a partir de 2014, se ha dedicado al diseño, a la ingeniería de diseño de productos. Esa sería más o menos la definición de su profesión. Es un enfoque interesante porque no es algo muy común en nuestro medio. Generalmente, hablando ya de ingenieros, porque la mayoría, bueno, es muy probable que varios de los asistentes estén estudiando alguna ingeniería. Muy probable, o es más probable que en nuestro medio los ingenieros se dedican más que todo a mantenimiento, a instalaciones específicas de ciertos sistemas. Y no tanto a desarrollo de cosas nuevas. Por un lado está el desarrollo de software, que sí ha tratado de dar, bueno, de avanzar a nivel global, porque tiene esa ventaja de que todo es información. Pero, por otro lado, ya sea el diseño de electrónicos o aún más allá del diseño de partes mecánicas, de productos, no ha sido tan explotado a nivel mundial. No es muy común en nuestro medio porque hasta hace pocos años era necesario tener talleres industriales, fábricas a la mano. Pero, lamentablemente, ese no es el caso de muchos países como el nuestro, que tengamos facilidades para hacer este tipo de diseño. Una vez más, sin embargo, la impresión 3D, estos nuevos componentes electrónicos, el hardware abierto, el software abierto, que nos permite hacer muchos más avances, ha permitido que se desarrollen estas nuevas propuestas. Por eso, los invito también a investigar al respecto, la ingeniería de diseño, de diseño de producto o de diseño mecánico es bastante interesante. Y, bueno, es un campo que se puede explotar al máximo, como en este caso, dado que el robot Otto es producto de la iteración y evolución de varios modelos. Podemos ver en la parte inferior, si no estoy mal, son el robot Tito, el robot Bob, el robot Civo, y recién vino el robot Otto. Es decir, esta persona, Camilo Parra, ha empezado trabajando en una fábrica de juguetes, en realidad, en China, diseñando juguetes, y ahí él empezaba a pensar, pero no solo hay que hacer juguetes, hay que hacer algo explotable, algo que un niño pueda desarrollar, hacer, que pueda volar su imaginación, y no solo eso, sino sus habilidades técnicas. Ya no solo es imaginación, así nos vendían los juguetes en nuestra generación, ¿verdad? Ahora ya desarrolla habilidades técnicas muy avanzadas, ¿verdad? Y, bueno, estos robots fueron mejorando con el tiempo hasta que llegó al último modelo, el último robot Otto, que, bueno, la principal ventaja es que es bastante sencillo de controlar con eso, prácticamente ha ocupado el mundo. Obviamente, es interesante, es una historia interesante, porque ese señor era colombiano, pasó a estudiar y a trabajar en China, y ahora está principalmente centrado, o radica, en República Checa, que es desde donde esto crece hacia todo el mundo, ¿verdad? Ayudado por empresas, líderes a nivel mundial, como Prusa Research, que es la empresa creadora de las impresoras Prusa, con Joseph Prusa. De hecho, en las instalaciones de Prusa, muchas veces fabrican estos robots, ya que son muchos que tienen, bueno, tiene demanda de muchas unidades, ¿verdad? Entonces, es una historia interesante de éxito, y, bueno, esto de la iteración y la evolución de varios modelos es muy importante porque para diseñadores es así. No es que fácilmente aparece una idea de cero y, ¡pum!, ahí está, idea ganadora, con esto lo vamos a lograr y punto, sino que hay que fallar, 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 hasta llegar a una idea final, a un, perdón, a un diseño final, a un diseño exclusivo. Espero que todos ya tengan una cuenta en Onshape. Onshape es una plataforma de diseño 3D. Bueno, enseguida, dentro de sus detalles, por ahora lo que te debo decir es que tenemos un link en este momento en pantalla, que es el link para poder tener una cuenta gratuita de Onshape. Por otro lado, el video instructivo que se ha preparado para esta charla, que lo ha preparado Robotics Space & V, está muy bien detallado, la verdad me ha gustado mucho, muchas gracias también por estar allí. Y pueden seguirlo, ahí está toda la información para que realicen, bueno, activen su cuenta paso a paso. Esto es necesario para esta charla porque vamos a emplear esta plataforma. Tenemos un mensajito en el chat. Link, por favor. Bien, denme un segundito, voy a buscar, voy a pasarles el link del, del video, ¿está bien? Yo te voy a ir igual dando apoyo, Ricky, así que no te preocupes, puedes continuar igual. Y, se les ha silenciado el micrófono a todos. Si algún rato desean vertir alguna opinión y demás, entonces, por favor, pedirles que levanten la manito para poderles habilitar el micrófono y así no se lo interrumpa a, a ingeniero como tal, ¿ok? Ahora sí, continúan, no te preocupes, yo te voy a estar dando apoyo en el resto de tu curso. Muy bien, muchas gracias. Estaba enviando ya, pero Nayib no sigue. Y bueno, algo que quería incluir, ah bueno, creo que se me ha colado esto acá, porque en realidad venía acá. Muy bien, sigue. Onshape es una plataforma web, una página, no necesitamos descargar ni instalar nada, que nos sirve para realizar el diseño 3D a un nivel avanzado. En este momento podemos ver, bueno, comentarles que lo interesante de estas plataformas web es que se superan prácticamente día a día. Bueno, no día a día, pero cada cierto tiempo, semanas o meses, están integrando nuevas funciones, habilitando nuevas aplicaciones, add-ins o plugins extra. Por ejemplo, se trabaja con eso para realizar otro tipo de funciones. De hecho, hasta el mismo logo ha cambiado, si no estoy mal, en los últimos 3 meses. Ha cambiado, antes era solamente on y de color azul. Ha cambiado toda su forma, la visualización de su logo. Y lo que vemos en la parte inferior, bueno, tenemos un reductor de tipo, que es piñón y temallera, ¿no? Bueno, no, no piñón y temallera, más bien tornillos sin pin y piñón, un reductor de velocidad, es una pieza mecánica completa. Tenemos ahí rodamiento, retenes, este piñón y el tornillo sin pin. Todos los componentes reales que tendría este reductor, es una pieza, es un equipo industrial. Y todo eso se puede hacer sin problemas en Onshape. Es una plataforma, es bastante poderosa, bastante completa. La historia de esto es un tanto interesante, porque en realidad ha sido desarrollada por personas que trabajaban en SolidWorks. Si conocen al respecto de esos programas CAD, SolidWorks es uno de los programas líderes en diseño mecánico. Voy a hacer también un pequeño paréntesis para hablar sobre estos programas de diseño 3D. Inicialmente, si no estoy mal, en 1984 empiezan estos programas de diseño 3D con AutoCAD. AutoCAD es famoso a nivel mundial, pero ha ido evolucionando poco a poco. Inicialmente teníamos un programa donde solamente podíamos poner líneas, curvas y pin. Y bueno, esto ha ido evolucionando poco a poco a poco. A partir de 1994, prácticamente 10 años, le tocó a AutoCAD y Autodesk también, que después se formó, copar, o sea, hacerse famoso a nivel mundial. Es decir, hasta 1964 era un producto bastante reducido, solamente conocido en primer mundo, digamoslo así. Y en ciertos entornos, ¿no? No era algo abierto. Y recién a partir del 94 es donde se dispara a nivel mundial. Se hace famoso este programa a nivel mundial. Y además... Bueno, y además comienzan a surgir otras ramas, otras aplicaciones para estos programas. Interesante es que a partir del año 2000, más o menos se agarra un equilibrio, un equilibrio entre estos programas y se frena un poco su desarrollo. Es decir, del 84 hasta el 2000 hemos pasado de líneas y curvas a empezar a trabajar en un entorno 13. A partir del 2000 solamente se ha ido optimizando, mejorando un poco algunas herramientas para que sea más fácil el manejo, añadiendo algunas cosas, visualizaciones, explotando las nuevas computadoras que permitían mejores visualizaciones, mejores renders, imágenes, digamos, o animaciones sobre esto. Pero el funcionamiento clave no ha ido cambiando, o sea, ha evolucionado lentamente a partir del 2000 y prácticamente desde el 2010 ha agarrado una meseta. Y es que ustedes desean aprender ya sea AutoCAD, Solidworks, Inventor, más o menos a partir de la versión 2010 ya no hay muchos cambios, ¿ok? Solamente se ha buscado optimizar y explotar al máximo las nuevas ventajas de las nuevas computadoras. Pero en realidad, respecto a mucho tiempo atrás, la ventaja se encuentra en que estos programas reemplazan estos estudios de trabajo. Esta es una fotografía de la sala de dibujo de, si no estoy mal, la empresa Ford de los años 50. Tal vez algunos de ustedes, bueno, no, muchos, incluso nosotros ya hemos conocido estas mesas de dibujo. Estas mesas de dibujo que tienen cierto ángulo no son planas porque sería incómodo dibujar en esta posición, sino tienen una inclinación que nos permiten diagramar planos. Utilizadas también para arquitectura, ingeniería civil, planos, estructuras, también se emplearon para diseño de productos. Obviamente era un reto especialmente complejo porque estamos hablando de un diseño muy preciso de muchos componentes. Entonces, estamos viendo a un gran conjunto de personas que se reúne y dice, bueno, a ver, nosotros 10 el día de hoy tenemos que ver cómo va a funcionar la manecilla, la palanquita que levanta el vidrio de este vehículo, como era de Ford. Sí. Uno diseñaba, diagramaba toda la palanca con medidas, tolerancias, toda la información al respecto. Otro, la perillita, otro, bueno, el piñón que viene por detrás, que podría hacer funcionar ese mecanismo. ¿Y qué pasa si uno de ellos falla? Si uno de ellos se equivoca, si hay algún problema, esto es papel, probablemente hay que botar todo y hacer de nuevo. Puede hacer fallar al resto del equipo, puede desencadenar más fallas, más problemas. Y estos programas, el CAT, el diseño asistido por computadora, entra para suplir esos errores. Perdón, para evitar estos errores, para facilitarle la vida a todas esas personas. Bien. Y bueno. Vamos a pasar entonces en este momento ya a... Les voy a mandar un link de un diseño base. Es decir, un modelo donde ya tenemos, donde hemos importado este robot bípedo, este robot Otto que conocemos. Lo tengo acá en la presentación, pero obviamente lo tengo que copiar a nuestro chat en Zoom. Lo voy a sacar en este momento de acá. Con este link, les voy a pedir que lo abran y les voy a indicar cómo tienen que generar una copia. Una copia de esta pieza. Yo también voy a pasar en este momento a compartir dónde estamos mi navegador Google. En este momento yo ya tengo una copia abierta y si vengo al menú principal... Bueno, este es el robot Otto. Esta es una reconstrucción en base a diferentes archivos que se encuentran en internet sobre este robot. Hemos reconstruido y hemos sacado un modelo que puede ser editable, por así decirlo. Vamos a hablar un poco más sobre estos formatos de manejo de piezas 3D más adelante. Muy bien. El link que les he enviado... Ya lo he enviado, ¿verdad? Al chat de Zoom. Me parece que sí. A ver dónde está. Chat. Sí, está enviado. Muy bien. El link que les he enviado les sirve para abrir este robot bípedo base. Este primer documento. Lo que necesito, una vez que hayan ingresado a este robot bípedo base, es que generen una copia. Si no estoy mal, les va a aparecer un menú donde hay esta opción, Copy Workspace. Si no aparece esto, avísenme en este momento o mándenme todo... Bueno, vamos a tomar una acción en este momento si esto no aparece, porque tiene ciertas limitaciones dependiendo del tipo de cuenta. Lo ideal sería que abriendo o visualizando este modelo puedan realizar la copia de este Workspace y puedan trabajar sobre eso. Como pueden ver... A ver acá. Voy a volver al menú principal de OnShape. Yo he generado varias copias para... Bueno, para que haya una pieza, una base que les comparto, una copia de emergencia y una copia donde ya he empezado a trabajar, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Indíquenme en este momento, por favor, si pueden copiarlo. Ah, bueno. Si ya están pudiendo copiarlo, pueden ponerle robot bípedo slash su nombre. Ya depende de ustedes, porque al generar una copia, no afectan el original. E incluso si estuvieran afectando mi original, tengo copias... Bueno, dos copias de respaldo sobre lo que podríamos empezar. También necesito que una vez que hayan ingresado, tengan este espacio, esta visualización. Enseguida va a cargar el robot al centro y toda esta barra de herramientas en la parte superior. Toda esta barra de herramientas en la parte superior. Como les decía, depende un poquito del tipo de... Que es de cuenta. Que en algunos casos les permite copiar, en algunos casos no. En algunos casos solo les permite generar un archivo de visualización y en otros casos sí pueden editarlo. Bueno, vamos a aprovechar para enviar nuevamente el link. ¿Acá? Y si tienen todo ese espacio de trabajo, significa que vamos a poder editar y trabajar sobre esto sin problemas. No les permite... Bueno, si no les permite copiar el archivo, les voy a pedir en este momento que me envíen su correo. De las personas que no pudieron copiar, envíenme su correo también por el chat de Zoom. Yo voy a mandar una invitación para que puedan copiar, editar y todo. Obviamente esto lo hacemos ahora mismo para que puedan trabajar. En el caso de Michelle, por ejemplo, ¿qué informa por el chat que no puede copiar? Excel. Voy a interrumpir lo que estaba compartiendo la pantalla para ir copiando los correos. Muy bien. Delia también tuvo el problema, o sea que vamos a compartir con correo. Compartir por correo. Muy bien. Estoy compartiendo, por ejemplo, para Delia Vino, una... Bueno, le estoy mandando una invitación para que pueda copiar, exportar, comentar y demás. Lo único que no va a poder hacer es linkear sus cambios con mi archivo original para que no cambie el original. Muy bien. Pero ya va a poder copiarlo y trabajar obviamente sobre eso. Entonces, enviado Delia Vino. Siguiente, José Rodrigo Ayala. Enviado también José Rodrigo Ayala. David Ortiz. Bueno, sí pudo, qué bueno, sin problemas. Santi Quispe, copiamos ahora el correo. Siguiente. Copiamos y mandamos también la invitación. Siguiente, Enrique Maturano. Siguiente. Qué extraño, creo que más personas... ¿Cómo voy a ver? Genel Saavedra. De todos modos van a ver qué es. No nos toma nada de lo que hace esto. Michelle. Michelle Calle también. Y muy bien, creo que hasta ahí llegamos. Esta Michelle Calle que envió su correo. Los demás supongo que no han tenido problemas para abrir. A ver, hay un mensaje más. Guadalupe también. Entonces compartimos ahora. Muy bien. Ya he llegado hasta Guadalupe X Fevilla. ¿Alguien más? No sé si tienen problemas para que comparta directamente sus correos. En el caso contrario. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, podemos enviar de nuevo el enlace. Sí. Muy bien, si alguien más tiene problemas para abrir esto, igual puede seguir enviando al chat y vamos a seguir respondiendo. Lo que vamos a hacer ahora es enseñar a trabajar directamente sobre este archivo para ir generando piezas nuevas que puedan ser, bueno, puedan añadirse a las piezas originales o que puedan crearse como piezas diferentes y podamos generar, fabricar, imprimir solamente esas piezas adicionales. Bien. Envuelvo entonces en este momento a un shape. Como les comentaba, tengo varias copias. Una de esas es la que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ah, bueno, en realidad tengo que volver a la diapositiva. Bueno, tenemos el diseño base sobre el que vamos a trabajar y vamos a empezar el diseño. Acá me he robado una imagen de Robotics Space & Big, que en realidad también nosotros hemos generado este modelo, estos accesorios para personalizar este robot. O sea que vamos a aprender cómo generar este tipo de piezas complementarias para los robots bípedos. Muy bien. Vamos a empezar el diseño de accesorios nuevos, accesorios sobre el rostro. Vamos a hablar sobre cómo podríamos ensamblar estas piezas y obviamente diseñar para eso. Lo usual también son accesorios en el pecho y algunos componentes y detalles adicionales. Quiero aclarar que vamos a trabajar sobre el Oto original, es decir, no sobre los robots Oto que tienen brazos y que tienen otras modificaciones. Pero obviamente lo que se va a enseñar, ustedes lo pueden utilizar después para hacer cualquier accesorio extra. Esta imagen en la esquina superior derecha la hemos tomado directamente de la página de Oto, la página de Oto DIY, donde nos muestra la posibilidad de editar los robots Oto en Tinkercad. Tinkercad es una plataforma de diseño 3D y también de simulación, de electrónicos. Enfocada también para enseñanza, para adolescentes y niños, por lo tanto es un poquito limitada. La verdad podemos hacer este tipo de cosas, pero prefiero trabajar en un programa paramétrico, bueno, una plataforma paramétrica ya profesional como es Onshape. Este es justo el diseño que tenía como muestra, que lo estaba abriendo en este momento. Es una de mis copias de seguridad sobre la que iba haciendo pequeñas modificaciones, ¿verdad? Simplemente hemos añadido algunos detalles en el pecho y fácilmente podría añadir una máscara que puede colocarse sobre la pieza original sin tener que hacer alteraciones. Por eso vamos a ver cómo editar las piezas originales o crear nuevas piezas que puedan añadirse sobre este lugar. Muy bien. Sin embargo, no voy a partir sobre este, que este que ya está con algunas piezas extra. Voy a partir sobre una copia que tengo del original. Bien. Además puedo enseñar eso, ¿no? Cómo copiar, cómo generar copias de estos copias. Este primero que tengo acá es el que les he compartido. Este es uno que ya he editado y este es una copia de seguridad. O sea que voy a sacar otra copia de la copia de seguridad para que no haya problemas. Para que siempre quede un original, ¿sí? Para eso, lo que tenemos que hacer es ir al archivo que queremos copiar, dale clic, darle clic derecho y tenemos la opción Copy Workspace. Copy Workspace o copiar espacio de trabajo. Una aclaración. Yo estoy manejando en su idioma original, en shape, en inglés, porque al traducir al español hay algunas palabras mecánicas, por así decirlo. Palabras del sistema mecánico que no, que la traducción no es correcta cuando lo pasamos al español. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, vamos a pedir, a ver. Muy bien, sí, puedo borrar las anotaciones que dan otras personas. O sea que, Chris, por favor, le vamos a pedir que no anote cosas extra. Y bueno, copia y realizamos. Damos clic en Copy Workspace para generar una copia de este archivo. Bien. Le vamos a poner robot. Taller. Voy a crear este documento. Esto va a tardar algunos minutitos. Bueno, no, ya debería actualizarse. Ahora está cargando mi espacio de trabajo. Vamos a empezar dando una introducción sobre el espacio de trabajo, cómo movernos, cómo navegar alrededor de este archivo. ¿Ok? Puede que este archivo tarde un poquito más en cargar que archivos en blanco o archivos básicos, porque este ya tiene importados o, bueno, cargados ciertos sólidos. Y es un poco especial el tratamiento de esta importación de archivos. Primero vamos a explicar cómo funciona este entorno de trabajo. Tenemos en la esquina superior derecha un cubo de vistas, donde podemos empezar dando clic izquierdo en Front o en Top o en las vistas laterales para ir observando cómo se ve en un sentido o en otro nuestro robot. También tenemos flechitas que nos permiten explorar y girar esto. Pero como pueden ver, mi cámara ya se ha acercado demasiado. Entonces, para poder alejar y acercar la cámara, vamos a utilizar la ruedita de nuestro mouse, la ruedita del ratón. Si la giro, es decir, ¿cómo puedo decir? Hacia mí, lamentablemente no puedo usar horario o antihorario, porque estoy perpendicular, no, que sería paralelo a la ruedita. Entonces, no puedo decir eso, pero se van a dar cuenta, es intuitivo. Girando en un sentido o en otro, vamos a alejar o acercar la cámara. Este zoom se da sobre el lugar en el que está el mouse. O sea que si queremos acercarnos a este punto, acercamos el mouse a ese punto y nos vamos acercando ahí. ¿Sí? Ahora, entonces, manejamos el zoom con la ruedita del mouse. Con el clic derecho, vamos a poder orbitar alrededor de nuestro modelo. Es decir, estoy haciendo girar el modelo para observar de un lado a otro. Y además, pulsando la ruedita, podemos trasladar la cámara de un lado a otro. Con estos tres movimientos, ya podemos ubicarnos sin problema en cualquier vista. ¿Bien? Ruedita, adelante y atrás para el zoom. Bien, clic derecho para girar el modelo y orbitar alrededor de ese modelo. Y mantenemos pulsada la ruedita para trasladar de un lugar a otro. Nuestra pieza. Con eso ya podrían explorar alrededor de este robot. Y vamos a empezar generando una máscara. Bien. Voy a generar una máscara similar a la que han visto en mi otro modelo, solo que esta vez voy a tratar de hacerlo un poco más agresiva, para que sea un poco más malvado mi robot. Tenemos un comentario en el chat. Bueno, demorar el robot. ¿Cuánto se demora en diseñar el robot desde cero? Es un poco complejo porque tendríamos que medir todos los componentes que vas a utilizar. Especialmente, bueno, deben saber que hay diferencia entre medidas de shield y shield. Hay pequeñas diferencias. Sin embargo, los arduinos nano, los ultrasonicos, sí vienen con medidas estandarizadas. O sea, que tendrías que tomar en cuenta todas esas medidas. Y, bueno, modelar pieza por pieza con mucho detalle. Estimo que tomará por lo menos. Yo creo que a alguien experimentado en el manejo de este programa, le tomará al menos unas dos horas. Y a una persona nueva en esto, le puede tomar días porque recién está empezando a utilizar las herramientas. Por eso hemos decidido mandar este archivo para sobreempezar a hacer detalles. Vamos a empezar generando una máscara sobre el rostro. Porque esto es algo típico. Han debido ver que hay los lentecitos, la máscara de Iron Man y demás. Yo voy a empezar sobre una imagen que he descargado. Ustedes también pueden buscar alguna imagen que desearían utilizar como máscara y utilizarlo de base. Para este fin, vamos a dar un clic en la cara delantera del robot. Ah, bueno, me acabo de dar cuenta de algo. He creado mi pieza, le he puesto color naranja y por ese motivo no puedo ver bien si la estoy seleccionando. Hay dos tonalidades de naranja, pero no es muy útil, ¿verdad? Para cambiar el color de un componente, le damos clic derecho a cualquier cara de la pieza superior, la pieza naranja, le pueden dar clic derecho y dan un clic después en editar apariencia para autoarmado 1 o edit appearance for autoarmado 1, esta penúltima opción. Penúltima opción. Le damos clic y se va a abrir una paleta de colores. Yo le voy a poner un color morado para que no choque con ninguno de los colores que emplea Unshave. Muy bien. Después ya vamos a cambiar el color, obviamente. Tengo que hacer un robot con una máscara de calavera. Voy a hacer algo más agresivo. Por lo tanto, no va a ser morado. Pero por ahora, este color me va a servir para mejorar esto. El curso... Sí, dura aproximadamente tres horas. Gracias. Entonces, vamos a dar un clic sobre esta cara delantera, la cara donde tenemos la perforación para los ojitos. Se va a pintar de color naranja y enseguida podemos abrir un nuevo sketch. Este nuevo sketch nos va a permitir empezar a dibujar sobre esta cara. Si pulsan la tecla N, N de nariz, vamos a tener una vista normal. Es decir, vamos a ver de frente esta cara. Bien. Eso es ideal para poder dibujar sin problemas. Unshave funciona de ese modo. Vamos generando dibujos en dos dimensiones y después vamos generando extrusiones. Es decir, convertir algo plano en un sólido o generando cortes. O bueno, diferentes otras herramientas que vamos a ver enseguida. Principalmente vamos a utilizar extrusiones y cortes para realizar estos accesorios. Bien. Estoy en una vista frontal. Tengo acá en la esquina superior izquierda un cuadrito que indica que estoy en el sketch o croquis o bosquejo número 1. ¿Ok? Si no estoy mal, ustedes, si están en español, dirá bosquejo. Si están en inglés, dirá sketch 1. Ambos son dibujos en dos dimensiones. Les voy a pedir que en todo momento vayan activando esta casillita que dice show constraints o que en español sería mostrar restricciones. Esto lo habilitamos para mostrar las restricciones geométricas que se van a ir generando a medida que vayamos haciendo el modelo. ¿Bien? Entonces, ahora que estoy ya en esta aplicación, vamos a empezar generando, perdón, en este sketch, vamos a empezar generando los primeros trazos con una línea normal. Si se fijan, el rostro no está perfectamente alineado. Si no estoy mal, en el modelo original queda un poquito por detrás del pecho del robot. La diferencia es casi mínima. Acá la tenemos. Sin embargo, se nota que está un poquito por detrás. O sea, que primero voy a hacer una plaquita delgada para que la máscara que voy a hacer sobresalga un poquito de la cara y no se choque con el pecho. ¿Bien? Para eso, ahora que he cambiado de vista, tomen en cuenta que se pulsa la tecla N. Van a ir a una vista normal. Pulsamos N de nuevo. Ay, es porque tenía otra herramienta. Pero pulsamos la tecla N. ¿Qué está pasando? Ahora sí. Y nos va a llevar a una vista normal. Bueno, N te jala, en realidad, a la vista normal más cercana. Como ya estaba cerca de la parte trasera, ya me está jalando la vista desde atrás de eso. Si me acerco a esta vista en diagonal y pulso N, voy a verlo de frente, que es lo que me interesa en este caso. Muy bien. Seleccionamos la línea. Tenemos acá en la esquina superior izquierda línea. Le damos un clic. Y vamos a calcar este rectángulo delantero que tenemos. Voy a marcarlo en zoom. Así. Ese rectángulo rojo lo vamos a calcar. En este caso, todavía no vamos a empezar a utilizar. Hay una herramienta que sí nos sirve para calcar directamente contornos. Vamos a empezar a explicar con la línea. La herramienta línea la seleccionamos acá en la esquina superior izquierda o pulsamos la tecla L. Ambas sirven. Noten que en este momento se ha apagado el cuadrito. Por lo tanto, está desactivada mi línea. Y si la preciso, si le doy un clic, se prende de color celeste. Esa es la forma de saber si tenemos una herramienta seleccionada en la parte superior. Una tecla L. Vamos a dar un clic en esta esquinita. Noten que aparece un puntito naranja que me ayuda para guiarme y fijar allí el inicio de mi línea. Doy un clic, solamente un clic. Ahora no estoy arrastrando el mouse, no estoy arrastrando el clic. He dado un clic en ese punto y ahora ni siquiera estoy tocando el mouse. Solo voy a mover el mouse hasta la esquina inferior izquierda. Y una vez que me aparece un circulito naranja que me indica que se va a pegar a ese punto, doy otro clic. En el primer instante me ha aparecido una línea azul. No sé si han visto, pero en el siguiente momento se ha vuelto inmediatamente negra. ¿Por qué se ha vuelto negra? Porque esta línea está copiando un borde y se ha definido completamente. Ahora voy a mover el mouse hasta la esquina inferior derecha donde una vez más aparece el puntito naranja. Doy un clic y se pega allí. Llevo el mouse hasta la esquina superior derecha, otro clic y se va a pegar allí. Y llevo el mouse hasta la esquina superior izquierda donde he empezado. Doy otro clic y también se pega allí. Noten que ahora ya tengo un contorno cerrado de líneas negras. No se distingue tanto porque está sobre las aristas de mi robot. Una arista es una línea que divide dos caras. Por si acaso hay forma de ocultar esto si vienen acá a este cubo que tenemos en la derecha, un cubo chiquitito, y abren el menú. Tenemos la opción de sombrado sin bordes o shaded without edges que ahí borra esas líneas y simplemente vamos a ver lo que estamos generando con este sketch o bosquejo. Sin embargo, las aristas o los bordes nos sirven para orientarnos mejor donde tenemos que poner las cosas. Bueno, una guía geométrica. ¿Verdad? Muy bien. Tengo todo el rectángulo externo pero voy a calcar también los círculos, esos cortes que tengo para el sensor ultrasonico. Para eso voy a volver a una vista frontal, una vista normal a esta cara y ahora voy a utilizar sí la herramienta que empleamos para calcar. Si acercan el mouse van a ver que se llama usar o utilizar cuando debería ser proyectar, convertir, esa es la segunda opción del nombre en inglés o tal vez lo podemos entender de una forma más sencilla si le decimos que es calcar. Una vez activada esa herramienta se va a prender de color celeste y noten que mi mouse ha cambiado y ahora es una cruz, ya no es un puntero. Me acerco y cuando coloco el mouse sobre esos círculos por donde pasa el ultrasonico ese círculo se va a pintar de color naranja. Es una referencia que me está diciendo ah, esto es lo que quieres copiar y si yo doy clic allí ya se copia y aparece ese círculo negro. Este simbolito que ha aparecido acá al lado ese cuadradito con el borde es idéntico al símbolo de la herramienta de utilizar lo que me está indicando que esta es una copia este círculo está calcado sobre una figura original. ¿Ok? Eso lo vemos porque hemos habilitado esta vista de restricciones y les comentaba que es muy útil tener habilitada esta vista porque nos permite saber qué está definiendo mi bosquejo. Voy a borrar todas las flechitas que tenía y voy a realizar la misma operación voy a calcar el círculo de la derecha. Una vez que me acerco al círculo de nuevo aparece un contorno naranja y si le doy clic ya se pinta de color negro. Para soltar la herramienta podemos pulsar la tecla escape o darle clic de nuevo al loguito de usar. Si pulsamos la tecla escape otra vez aparece mi cursor normal y puedo girar o mover un poquito esto y van a notar que ahí sí puedo observar cómo está mi croquis o mi bosquejo nuevo. Ahora vamos a darle espesor a esta plaquita es solamente el espesor suficiente para que no choque nuestra máscara contra el pecho. Entonces vamos a la herramienta de extruir que tenemos acá. Extrude en inglés extruir en español debería ser le damos un clic y va a aparecer una nueva ventanita en esta ventanita y también aparece una vista previa. En esta ventanita tenemos varias opciones. Lo primero que tenemos que observar es este cuadrito bueno esta pestañita que dice nuevo acá tenemos la opción añadir la opción remover o intersectar. Las que vamos a utilizar principalmente son nuevo añadir y remover. Con nuevo estoy generando una nueva pieza con añadir estoy haciendo que esta pieza se pegue se una a la pieza sobre la que empecé a dibujar y con remover estaría generando un corte. ¿Ok? Como esta va a ser parte de la máscara no de la cabeza del robot voy a mantenerlo ah bueno en este momento está seleccionado añadir y voy a cambiar para que esté seleccionado nuevo porque este va a ser el inicio de una nueva pieza. Noten que cuando he dado clic en nuevo ha cambiado el color de mi vista previa mi vista previa ya no es morada ahora es ploma un poco gris porque va a generar una nueva pieza. Solamente necesito un poquito de espesor para que sobresalga y no choque contra el pecho o sea que voy a definir la altura de esta extrusión esta vez no en 25 milímetros sino en 1.5 milímetros de este centro. He dado un clic en este sector en el espacio en blanco he dado un clic ahí en cualquier lugar en blanco y se ha actualizado mi vista previa. Ahora ya puedo ver que estoy generando una plaquita delgada sobre la cara. Si me voy a una vista lateral veo que es suficiente esto para que ya no choque con el pecho la máscara que voy a poner. Damos clic en el simbolito en la palomilla verde que tenemos en la esquina superior derecha de este cuadro y se genera esa nueva pieza. Noten que en la esquina inferior izquierda tenemos el estudio de partes. Tenemos siete partes las primeras son Otto Armado 1-1-1-1 que son todos los componentes que yo he importado en esta pieza y al final tenemos parte 7. Esa parte 7 es la que acabamos de crear es esta nueva pieza. Sobre esta base que hemos creado vamos a realizar la máscara de nuestro robot Otto. Aquí es donde ustedes pueden ponerse creativos podrían generar una máscara de Batman generar bueno máscara de Iron Man obviamente como estamos empezando sobre una placa que copa todo el rostro tiene que ser algo grande. Si hubiéramos querido hacer solo lentes o un bigote que cuelgue desde ahí no tendríamos que haber hecho toda esa pieza sino solamente calcar el centro y darle un delgado borde. Ahora voy a dar clic a esta nueva cara que se ha formado esa cara que apareció blanca primero voy a deseleccionar para que noten que es de otro color es una cara blanca ¿verdad? Eso me está mostrando que es una pieza nueva es otro componente le doy clic a esa cara delantera y allí voy a generar un nuevo sketch doy clic en sketch y van a notar que va a aparecer sketch 2 o bosquejo 2 porque esta herramienta va a ir enumerando todos los componentes que vamos a emplear. Muy bien. Tenemos una se ha habilitado nuestra vista del bosquejo esto también me olvidé comentar hace un momento cuando abrimos un nuevo sketch aparece toda esta barra de herramientas que todas esas son herramientas en dos dimensiones no herramientas sólidas estas son diferentes a las herramientas que vemos cuando no estamos en un bosquejo ¿cómo sabemos que estamos dentro de un bosquejo? por el cuadro que aparece acá que dice sketch 2 es la forma de guiarnos si estamos o no dentro de un sketch ¿muy bien? Entonces vamos a pulsar la tecla N con eso vamos a ver una vista normal vamos a ver de frente este objeto y ahora vamos a buscar una imagen vamos a enseñar cómo añadir una imagen que me va a servir de guía para generar mi imagen a ver acá tengo un botón un botón que dice añadir DXF bueno sólo dice DXF pero es para insertar un DXF DXF es un formato de AutoCAD o de varios programas que realizan planos en dos dimensiones incluso de Illustrator y otros programas de edición de vectores o de imágenes podemos exportar en formato DXF pero como no queremos entrar al manejo de otros programas que haya que instalar o demás complicaciones vamos a dar clic a la pestañita que tiene para abrir las otras opciones relacionadas y ahí tenemos insertar imagen insertar imagen damos un clic en insertar imagen y van a observar que en este momento bueno se me ha abierto un cuadro en la izquierda pero este cuadro está en blanco me dice que no hay archivos de imágenes disponibles entonces primero tenemos que importar imágenes a este archivo a todo este archivo de Onshape que se llama Robot Taller a todo este archivo vamos a insertar imágenes y después recién vamos a poder insertarlo en un sketch bien entonces para insertar bueno voy a cerrar esto y para insertar una imagen antes del sketch igual puedo cerrar mi sketch voy a ir a el símbolo más que tengo en la esquina inferior izquierda tengo un símbolo más le damos un clic a ese símbolo más y se abre un pequeño menú en ese pequeño menú tenemos la opción importar import es la última opción del menú del signo más si tienen alguna duda alguna consulta ya saben que pueden mandarla por chat o pueden levantar la banito para que se les dé la palabra y resuelvan su duda entro entonces a la opción de import y se abre un diálogo normal una carpetita yo he descargado acá un cráneo que simplemente he encontrado una imagen en google no es nada fuera de lo normal aquí podrían tener cualquier imagen digamos una máscara de batman o lo que sea le doy un clic y abrir en ese momento lo único que estoy haciendo es cargar esa imagen en todo este archivo no va a aparecer en pantalla todavía nada miren acá se ha abierto este log de todas las bueno notificaciones recientes donde tengo todas las veces que ustedes han copiado mi documento todo eso bien vamos a cerrar estas notificaciones no ha cambiado nada cuando he importado la imagen la diferencia se va a observar recién cuando yo de un clic sobre esa cara abra un nuevo sketch ya sabemos con el botón que dice sketch o bosquejo abrimos un nuevo sketch o bosquejo y allí voy a utilizar de este menú puedo seleccionar la opción insertar imagen una vez que abra ya no me aparece que está en blanco ya no me aparece que no hay ningún archivo disponible sino que ahora puedo observar que tengo cráneo jpg le damos un clic y ha cambiado mi mouse ahora tengo una cruz esa cruz voy a dar esta vez si voy a mantener pulsado ok mantengo pulsado el clic a medida que el clic izquierdo a medida que voy ampliando este mouse no se preocupen porque después podemos editar la medida he pulsado la tecla n para ver de frente y ahora puedo arrastrar esta imagen por mi espacio de trabajo que voy a utilizar como referencia los ojos porque puedo ver a través de esta imagen los bordes de los ojos del robot y también tengo claramente marcados los ojos en este cráneo en esta mascarita que arroba moviendo o arrastrando desde cualquiera de las esquinas solamente voy a desplazar la imagen ahora si quiero cambiar el tamaño de esta imagen porque noten que está muy pequeño voy a hacer algo más grande si quiero cambiar el tamaño de esta imagen voy a tener que poner medidas y aquí vamos a utilizar nuestra herramienta de dimensión acá tengo un botoncito que si me acerco van a observar que dice dimensión o el macro para llegar rápidamente a eso es pulsar la tecla D D de dado bueno pulsamos la tecla D o abrimos esta opción de dimensión cambia de nuevo el cursor aparece una cruz y si damos un clic en esa línea punteada que tengo en la parte superior voy a poder colocar una cota una cota es esta indicación en el dibujo que me permite definir la medida que va a tener ahora con un clic más suelto la cota en su lugar y ahora puedo editar el texto voy a cambiar la medida para que esta línea superior mida 120 milímetros estoy tanteando un poco esto porque quiero ver cuál va a ser la medida ideal para mi robot voy a soltar la herramienta de dimensión con la tecla escape o dando clic en dimensión tenemos un mensaje en chat para insertar imagen vamos a repetir rápidamente eso ¿sí? tenemos en la esquina inferior izquierda el simbolito más damos un clic en el simbolito más aparece este menú y la última opción es import o importar cuando abrimos damos un clic en importar y aparece este cuadro para abrir típico de Windows donde podemos seleccionar cualquier imagen o cualquier archivo por si caso no solo es imagen esto soporta un montón de formatos algunos que incluso después no son útiles en el modelo pero igual podemos cargar entonces aquí seleccionamos la imagen y damos clic después en abrir una vez que hemos abierto ese archivo ya podemos cuando estamos dentro de un sketch noten que estoy dentro de un sketch por eso tengo esta ventana en la esquina superior izquierda cuando estamos dentro de un sketch vamos a poder ir a esta herramienta que nos da la opción de insertar DXF o DWG o la que estamos usando ahora insertar imagen con eso se abre esta otra pestañita donde podemos jalar esa imagen que acabo de cargar que en mi caso es el crack bien seguimos entonces como pueden ver ahora ya he puesto la medida ahora puedo arrastrar esta imagen todavía la puedo mover la traigo ahí para que más o menos se alinee con los ojos pero sigue muy pequeña voy a ampliarla tiene que ser esta máscara más ancha para que sea más o menos del tamaño de los ojos vamos a dar una medida tal vez de 140 milímetros de nuevo arrastro acá y una vez que estoy por acá me parece que ya estamos bien voy a procurar centrar bien esta imagen obviamente está demasiado sobre salida hacia arriba pero vamos a editar eso no se preocupen porque en realidad no vamos esto no no va a saltar directo al sólido sino que vamos a utilizarlo como una guía de dibujo bien habiendo ya definido eso en su lugar ahí me parece que está bien ubicado que el tamaño está adecuado voy a salir de este sketch y para eso damos clic acá en la palomita verde que tenemos en la esquina superior derecha de ese cuadro con eso he cerrado mi sketch ha cambiado la barra de tareas de la parte superior eso ahora es diferente pero sigo viendo el cráneo que es lo que me importaba esa imagen me va a servir ahora como referencia para realizar otros dibujos bien una vez más voy a dar clic a esa cara naranja no te sé que he dado clic a la cara no perdón no naranja se pinta naranja cuando le doy clic a esa cara delantera le doy clic vamos a pulsar n para estar en una vista normal es decir justo de frente y vamos a abrir un nuevo sketch para eso clic en sketch cambian las herramientas de la parte superior porque ahora estamos otra vez en edición de sketch una vez más estamos en dos dimensiones lo primero que voy a hacer es dibujar una línea central que va a ser mi referencia porque voy a hacer una máscara simétrica es decir idéntica una mitad de la otra como un rostro humano ¿verdad? que no es perfectamente simétrico pero es tenemos dos ojos dos orejas la nariz más o menos al medio la boca igual más o menos centrada simétrica para eso esta línea de referencia la voy a sacar de acá selecciono la línea y además voy a seleccionar esta herramienta esa herramienta me permite colocar geometrías constructivas no son geometrías que después pueda emplear para extruir cortar y demás no estas son solamente como indicación bien he seleccionado primero la línea y después la herramienta de constructivo tenemos un mensajito en el chat ah bueno estamos en el sketch tres en el sketch número uno hemos generado esa plaquita blanca que sobresalía de la cara que ha sido un nuevo sol ese ha sido mi sketch número uno el sketch número dos ha sido solamente para calcar el cráneo para insertar un cráneo una imagen ok aquí ustedes pueden buscar cualquier otra imagen bueno tengo una mejor idea les pasaré este mismo cráneo verdad es más sencillo que tengan las mismas imágenes porque tal vez en este momento ustedes están buscando cráneo Batman o lo que sea para evitarles evitarles esto que puede retrasarnos voy a copiar este mismo cráneo en el chat de Zoom entonces voy a dejar de compartir un momentito para poder buscar fácilmente el archivo ya tenemos bien acá Zoom y donde está mi cráneo aprovecho de ver entonces lo estoy subiendo en este momento ya está cargado en nuestro chat de Zoom de ese modo pueden utilizar la misma imagen ¿sí? como recién puede que estén cargando esta imagen voy a volver un pasito atrás rápidamente voy a mostrar qué era en el sketch 1 y qué era en el sketch 2 porque además nos sirve para ver cómo se editan estos sketches bien Astorio ha ido avanzando a toda velocidad hacia adelante pero no he mostrado cómo podemos editar o revisar estos sketches antiguos primero voy a cerrar el sketch en el que me encuentro ay he puesto por error una línea vamos a bueno voy a insertar allí la línea para después borrar esta línea que me quedó por ahí sobrada bien entonces he cerrado ese sketch dando click en la palomita de aceptar muy bien el sketch nos sirve para dibujar imágenes perdón para dibujar un bosquejo en dos dimensiones que después lo empleamos para generar o una extrusión o un nuevo sólido o un corte ok esto va a ser una referencia en base a estos dibujos en dos dimensiones es que vamos creando las imágenes en tres bueno los objetos ahora noten que acá tengo en la columna de la izquierda el historial de todo lo que he ido haciendo primero está la importación del archivo eso no lo no tenemos por qué modificarlo y aquí tengo el sketch uno si doy un clic derecho en sketch uno tengo la segunda opción que es editar y puedo volver a que a ver qué es lo que había hecho en este primer sketch ¿verdad? se acuerdan que hemos puesto líneas y hemos calcado círculos eso puedo revisarlo viendo de nuevo este primer sketch por otro lado también puedo ir a editar la operación de extruir número uno esa operación de extruir número uno me ha permitido generar esta placa esta placa como un nuevo sólido también puedo ir a editar el sketch número dos doy clic derecho en sketch dos y selecciono editar y puedo modificar el tamaño de esa imagen o arrastrarla a otra posición ¿por qué he generado como diferentes el de sketch dos y el sketch tres porque así puedo dibujar en el sketch tres sin afectar el sketch dos yo quiero que el bosquejo dos o sketch dos esté quieto porque es mi referencia ahora puede que esté afectando un poco a la visualización que me incomode vamos a ver después que aquí hay un ojito que me permite ocultar el sketch pero por ahora necesito verlo porque es mi referencia muy bien vamos a dar clic derecho en sketch tres y la segunda opción editar si no tienen el sketch tres abren un sketch nuevo sobre esa cara delantera blanca que apareció es decir sobre esa cara muy bien vamos a pulsar la tecla n para ver de frente y ahora sí voy a ir avanzando selecciono la herramienta de línea y después voy a dar un clic en construcción para que esta sea una línea punteada bien clic en línea y clic en construcción ahora me voy a acercar a esa arista a ese borde que había en esta plaquita blanca que he creado y noten que además de que se pinta de color naranja esa línea superior aparece un cuadrito un cuadrito naranja y debajo aparece otro cuadrito que me muestra una línea con un puntito en el medio esa es una indicación de el punto medio de esa línea entonces anclado a ese punto medio voy a dibujar una línea punteada hacia arriba esta vez solo es una referencia que voy a dar simplemente voy a insertar una línea punteada no le voy a poner ni medida ni nada noten que después de haber dado el primer clic he puesto un clic he movido el mouse hacia arriba he puesto un segundo clic todavía tengo la opción de seguir dibujando sigue pegado a mi mouse la línea lo cual me permite pero si pulsamos la tecla escape soltamos la línea y ahí se queda mi referencia que es lo que necesito vamos a utilizar esta figura de la calavera como una referencia para dibujar ok entonces lo primero que voy a hacer es calcar nuevamente el bordecito del ojo acá para eso tengo la herramienta de utilizar así está traducido en español o use en inglés y vamos a dar clic derecho esta vez perdón vamos a acercar el mouse no clic derecho vamos a acercar el mouse solo al círculo de la derecha igual que en la anterior oportunidad se pinta de color naranja con un clic calcamos todo ese círculo de la derecha ahora noten que obviamente este ojo es más grande que el ojo que tenía mi cráneo pero vamos a ver cómo estilizarlo para que tenga esa forma enseguida lo primero que voy a bueno lo siguiente que voy a realizar es empezar a colocar curvas líneas y otras formas para calcar o bueno generar este control ¿sí? habíamos dicho que este cráneo sobresale mucho hacia arriba o sea que no voy a empezar a copiar desde este sector voy a empezar desde esta altura más o menos para eso voy a seleccionar la siguiente herramienta voy a seleccionar la siguiente herramienta ahora sí acá tenemos la opción de arco yendo de izquierda a derecha por si acaso el orden es línea rectángulo círculo y finalmente arco que es lo que vamos a utilizar ahora damos un clic en arco de tres puntos por si acaso hay la opción de seleccionar otro tipo de arco pero vamos a utilizar el arco de tres puntos noten también que podemos pulsar la tecla A para entrar directamente en tres puntos selecciono el arco de tres puntos cambia mi mouse ya no es un puntero ahora es una cruz voy a ir al extremo de esta línea punteada que he dibujado voy a dar un clic en este lugar y voy a generar un arco es decir así funciona el arco de tres puntos primero damos un clic donde empieza un segundo clic donde tiene que acabar y con el tercer clic vamos a modular o cambiar vamos a pedir por favor que desactiven los micrófonos si es que hay algún ruido de fondo donde están trabajando bueno he colocado el primer clic ahora estoy moviendo el mouse no estoy manteniendo pulsado me acerco a este punto el extremo de mi cráneo y voy a colocar un segundo clic con el tercer clic como les decía lo que regulamos es la forma de esa curvatura entonces más o menos le voy a dar una forma adecuada y voy a dar otro clic con la herramienta de dimensión después vamos a poder cambiar esto lo que no vamos a cambiar va a ser el extremo de este arco no me he ido ni al extremo de afuera ni al extremo de adentro de esa línea negra más o menos lo he puesto por ahí es solo una referencia la imagen del cráneo es solo una referencia suelto la herramienta con la tecla escape ahora mi mouse vuelve a ser un puntero normal voy a darle una medida a la línea que he puesto hacia arriba ¿para qué? porque esa va a ser el borde de mi cráneo no voy a hacer que sobresalga hacia arriba para eso empleamos la herramienta dimensión que hemos visto hace un momento damos clic en dimensión damos clic en la línea vertical la línea punteada no en el extremo no en ninguno de los puntos del extremo ni tampoco en el punto central por si acaso hay forma de anclar al punto central no en el punto central más o menos sitúense a tres cuartos de la longitud de la línea para evitar que se ancle a algún punto específico damos un clic movemos el mouse hacia la izquierda y voy a dar un segundo en este momento está sobresaliendo 26 milímetros estoy en unidad de medida 26 milímetros ah si por algún motivo de ustedes está en unidad de skin que sería inches avísenme por favor para que muestre cómo cambiar a milímetros en el video que compartió Robotic Space Envy mostraba cómo seleccionar unidad de determinada milímetro pero hay forma podría haber creado en pulgada tenemos que tener esto en milímetros para que sea más fácil para nosotros a menos de que deseen trabajar en pulgadas que ya sería decisión suya la altura que va a sobresalir mi cráneo va a ser solamente 18 milímetros para que no sea demasiado protuberante hacia arriba estoy rompiendo con la forma del cráneo original pero aún así me sirve como guía bien he colocado 18 he pulsado enter y con eso ya ha quedado definida la altura de esa línea ahora voy a mover este puntito ay perdón sigo con una herramienta seleccionada voy a arrastrar este puntito ah claro sigo con dimensión seleccionado hay que fijarse eso como sigue activado de color celeste dimensión sigo con la opción de colocar medida si pulso la tecla escape o doy un clic en dimensión es mejor dar un clic en dimensión a veces no reacciona tanto el teclado vamos a soltar la herramienta y ahora si voy a poder mantener clic pulsado sobre este punto y arrastrado lo voy a llevar hasta donde necesito que esté más o menos hasta el borde externo de mi calavera y voy a seleccionar con un clic ese puntito se ha pintado de color naranja y ahora voy a ir a este menú de opciones acá tengo un menú que puedo deslizar donde puedo seleccionar fijar la penúltima opción es fix en inglés o fijar en español puede que de ustedes esté traducido a reparar ok no es reparar es fijar hacer que algo en este croquis quede fijo y no se pueda mover esta penúltima opción que es fix o puede decir fijar o puede decir reparar le vamos a dar un clic y con eso va a cambiar el color de ese punto ahora es negro y está fijo en ese lugar de mi espacio de trabajo como me doy cuenta si es que he fijado algo o no habilitando la vista de restricción show constraints restricciones aparecen todas las restricciones geométricas que podrían estar interactuando con croquis bien entonces voy a utilizar la herramienta de arco y la herramienta de línea para calcar los contornos de mi crán selecciono de nuevo arco ahora si vamos a ir un poquito más rápido porque ya hemos entrado una vez selecciono arco un clic en el primer lugar otro clic en el punto final otro clic más o menos desde donde quiero que llegue y listo desde allí noten que lo que no está completamente definido se va a pintar de color azul no es mandatorio que todo sea negro que todo esté bien definido pero sí es bueno porque hay posibilidad después de que algo se mueva por error que algo se arrastre de su posición y eso haga fallar todo en cambio si todo ya está de color negro completamente definido no hay ese riesgo ahora selecciono perdón bueno selecciono la línea parto desde esa curva y voy a proyectar una línea hasta esta parte inferior con un clic empezó a colocar la línea he movido el mouse hacia donde quiero que llegue y con otro clic voy a soltar la línea solamente voy a dibujar la mitad derecha de esta máscara en mi caso de este cráneo porque después voy a generar un espejo por espejo voy a copiar todo lo de este lado así lo que voy a hacer si es que hubieran fallado al colocar alguna de estas líneas o curvas pueden darle un clic para seleccionarla y pulsar la tecla suprimir en su teclado y con eso la van a borrar si es que desean volver al paso interior acá tenemos una flechita que funciona como control z y de hecho también podemos emplear control z para bueno volver un paso atrás ahora ha vuelto a aparecer la línea que había borrado ok vamos a insertar un arco más bueno yo voy a insertar un arco depende de si están calcando la máscara este mismo cráneo u otra pieza u otro cráneo perdón otro arco inserto en este lugar y ahora sí voy a cambiar un poquito mi diseño en la parte inferior porque quiero que mis dientes se vean un poco más atemorizantes lo primero que voy a hacer va a ser estirar esa línea de espejo estirar esa línea de referencia hasta la parte inferior de mi máscara la línea punteada solo estaba hacia arriba voy a crear otra línea punteada que vaya hacia abajo para eso recordamos selecciono línea selecciono utilizar perdón no es utilizar es geometría constructiva selecciono también eso y voy a llevar mi línea hasta la parte inferior de la máscara hasta acá va a llegar mi máscara ese va a ser el extremo de mi máscara entonces también puedo dar un clic en ese punto final y dar abrir el menú bueno vamos a poner flechitas para indicar he dado un clic en el punto final de la línea ahora abro el menú de restricciones geométricas y selecciono la penúltima opción la penúltima opción que dice fix debería decir fijar pero probablemente en español diga reparar damos un clic allí y como tenía seleccionado ese extremo de la línea ahora el extremo de la línea se ha pintado de color negro y aparece este simbolito que me está indicando hey ese punto final está fijo allí con esa referencia de hasta dónde tiene que llevar mi máquina voy a perdón mi máquina digo mi máscara voy a colocar líneas para ir dibujando un diente esta vez ya no voy a calcar simplemente voy a ir tirando líneas para generar dientes no uniformes sino más bien que puedan parecer más atemorizantes creo que se está demasiado chueco se va a ver un poco extraño mientras siga de color azul una línea por si caso lo podemos arrastrar la podemos arrastrar hasta otra posición allí está bien parecen colmillos ¿verdad? podría utilizar curvas pero con líneas está quedando aceptable o sea que me voy a conformar con eso por ahora tengo todo el borde del cráneo tengo el ojo y ahora voy a calcar también la nariz esa perforación que teníamos en el centro tenemos chat dice de perdí supongo que se perdió se puede importar se puede importar imágenes vectorizadas claro que sí solo que sería en el formato DXF o en el formato DWG para eso tenemos acá este botoncito donde hemos empleado para insertar una imagen podemos insertar un planito un vector en formato DXF o formato DWG que en realidad son formatos de planos en dos dimensiones noten que antes de poder directamente jalarlo de ahí primero tenemos que importarlo al archivo total al archivo general ¿verdad? y para eso teníamos un simbolito en la esquina inferior izquierda un simbolito de más como hemos explicado es un momento voy a calcar o bueno generar esta nariz no lo voy a hacer exactamente con esta forma voy a hacerlo un poquito más no tan curveada un poquito más recta de nuevo para que se vea un poquito más agresivo entonces selecciono la línea voy a partir más o menos un poquito más arriba de donde me muestra que debería empezar la nariz el sketch 2 estiro esta línea hasta por acá ahora voy a colocar otra línea un poquito más abajo otra línea acá y esta vez sí voy a cerrar con un arco para que la parte inferior de la línea sí parezca una curvatura que note un poco más natural para insertar el arco veníamos acá clic en arco dábamos un clic en el punto inicial donde vamos a empezar a colocar nuestro arco un clic en el punto final y movemos el mouse hasta donde el arco me parezca adecuado y doy un tercer lo importante si es que se retrasa o quedan un poco perdidos en donde nos habíamos quedado lo importante es que vayan que hayan aprendido a utilizar las primeras herramientas hemos empleado empezado colocando líneas arcos calcando bordes y colocando algunas medidas que son las herramientas básicas para ir generando bosquejos en dos dimensiones y esos bosquejos en dos dimensiones nos sirven después para generar objetos en tres dimensiones bien tampoco vamos a ser muy perfeccionistas en este primer intento ahí tengo una nariz que cuando la calque creo que va a ser adecuado el resultado dientes que he colocado simplemente con líneas he ido pulsando clic 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 para ir dibujando líneas generando eso lo que sí necesitamos es que el contorno externo esté completamente unido ¿a qué me refiero? a ver voy a desactivar la herramienta que tenía activada seguía con el arco activado la voy a desactivar y ahora ahí perdón y ahora sí esta línea esta curva mejor dicho está unida acá puedo ver que sea unido a esta otra curva y esa curva está unida a esta línea y así están unidas unas a otras y así un solo contorno hacia todo ese lado izquierdo eso sí necesitamos que todo ese borde esté unido sea continuo ya los detalles internos como el ojo la nariz y demás estos sí pueden estar aislados de ese contorno externo pero el contorno externo que hemos dibujado en la derecha sí tiene que estar completamente unidos todos los componentes lo mismo tiene que pasar en la nariz en la nariz tengo esta línea esta otra esta otra todas ellas conectadas hasta esta curva todo eso está entrelazado conectado entre sí para eso solamente he ido colocando líneas donde acababan las anteriores ¿ok? y ahora que he creado todo esto lo que voy a hacer es calcar la herramienta que vamos a utilizar es esta que es espejo si no estoy mal creo que también está mal traducida no sé si está traducido como espejo o reflejo eso ya lo van a ver ustedes pero en inglés tenemos mirror una vez que abrimos esa herramienta lo primero que nos pide es seleccionar la línea que va a actuar como espejo noten lo siguiente he dibujado todo el contorno de la derecha del rostro en base a una línea central esta línea central es la línea respecto a la cual vamos a generar el espejo bien antes de pasar a este paso que ya es un poquito más adelantado tenemos un comentario más en el chat ya para cambiar las unidades a milímetros vamos a hacer entonces una pausita antes de hacer el espejo para resolver eso ¿sí? muy bien tenemos en la esquina inferior derecha bueno ah no no esto simplemente nos permite medir componentes no es eso tenemos a ver vamos a ver en la esquina superior izquierda si no estoy mal allí tenemos el menú propiedades del documento sí propiedades del documento la segunda opción a ver voy a poner mejor las tengo tres líneas con lo que abro el menú de opción y debajo tengo una segunda opción que son propiedades de documento cuando hablo propiedades ah bueno propiedades de documento no solo me está jalando a texto ¿verdad? vamos a ver acá ah bueno estaba más abajo más abajo tenemos unidades del espacio de trabajo workspace units damos un clic allí y ahí vamos a poder cambiar a milímetros acá tenemos milímetros probablemente de ustedes esté acá en centímetros pies pulgadas lo más común es manejar pulgadas y milímetros acá seleccionen por favor milímetros también la unidad ideal para trabajar el ángulo es el grado no radianos sino grados es más común para nosotros manejar grados ¿ok? entonces milímetro grado y gramo ok para masa gramo espero que me dicen en once damos clic en aceptar y con eso ya se actualiza milímetros muy bien he salido del croquis en el que estaba o del sketch o bosquejo para ingresar de nuevo voy a dar clic derecho en sketch tres acá una izquierda clic derecho en sketch tres y vamos a entrar a editar edito voy a tener nuevamente la visualización que tenía hace un instante y vamos a explicar les pido a todos que se fijen en este momento cómo voy a hacer el espejo y cómo voy a extruir esto después vamos a dar unos minutos para que puedan acabar su mascarita voy a hacer una pequeña pausa de un par de minutos no es necesario más entonces ahora sí fíjense cómo vamos a hacer el espejo seleccionamos la herramienta mirror o espejo que tenemos acá un clic lo primero que nos va a aparecer según ese diálogo que ha aparecido en la parte superior es que tenemos que seleccionar la línea que va a ser la referencia respecto a la cual se va a copiar todo esa es la línea punteada que atraviesa la análisis damos un clic en la línea punteada ahora ha cambiado el mensaje en la parte superior que ahora dice seleccionar las entidades que vamos a reflejar o copiar para eso damos clic en cada una de los de los componentes de las entidades que hemos seleccionado o también lo que es más sencillo podemos mantener clic izquierdo pulsado y englobar todo el momento en que seleccionemos todo englobemos todo pum automáticamente lo copia al otro lado y noten que ya tengo completo mi crack ya tengo completo mi crack si les salió mal inténtenlo de nuevo pueden dar clic acá en volver hacia atrás o pulsar control z y realizar de nuevo lo primero que seleccionamos la línea punteada y después englobamos todo el resto de entidades si el contorno externo estaba en un en todo entrelazado una sola bueno de forma continua entrelazado el contorno externo cuando lo dupliquemos se va a formar un contorno cerrado lo mismo con la nariz si todo estaba entrelazado cuando lo dupliquemos o bueno como dicho cuando lo desaquemos el espejo se va a entrelazar todo y va a ser un solo contorno como como vamos como vamos a saber si esto está bien cuando sale bueno ya he generado el espejo ahora tengo que desactivar la herramienta de espejo que sigue activada acá le voy a dar un clic puedo observar que todo se ve bien todo se ve entrelazado ahora lo que tengo que realizar es extruir esta este bosquejo para eso vamos a ir a esta herramienta la herramienta de extruir damos un clic y deberían poder observar una vista previa de cómo va a crecer esto hacia adelante bien solamente voy a hacer que esto crezca 5 milímetros hacia adelante en este momento tengo una longitud predeterminada de 25 milímetros que es demasiado no necesito solamente vamos a cambiar ahí damos clic y cambiamos por 5 no es necesario poner las unidades solo tengo que poner 5 si ya estamos trabajando en milímetros si doy un clic en el espacio vacío automáticamente aparece un milímetro y también se actualiza la vista de 5 milímetros tenemos una manito levantada voy a acabar este paso y ahí resuelvo ese sí doy clic en aceptar y con eso aparece este nuevo esta nueva extrusión antes de que den clic en aceptar o bueno si ya lo dieron no hay ningún problema si no dieron todavía clic en aceptar esperen un segundo si ya dieron clic en aceptar podemos dar clic derecho en extrude 2 esta es mi segunda extrusión clic derecho y la segunda opción es editar noten que esta vez ya no estoy en nuevo sólido ya no estoy en nuevo sino que ahora estoy en añadir y a donde se está añadiendo se está añadiendo a la parte 7 parte 7 así de ese sólido que ha aparecido cuando he creado esa plaquita delgada o sea que está bien me conviene solamente asegúrense de eso que se pegue a la parte 7 ahora para ocultar el sketch 2 que sigue apareciendo ahí me está perjudicando un poco la vista vamos a dar clic derecho en sketch 2 ah no perdón solamente tenemos que acercarnos a sketch 2 y van a fijarse que allí donde he puesto la flecha aparece un ojito le damos clic al ojito se esconde y aparece la primera parte de esta masa vamos a hacer una pausita allí para resolver dudas y para que puedan llegar a realizar esto ¿sí? tengo ah bueno no antes de seguir antes de seguir tenemos mensaje en chat ¿cómo extruir la máscara? claro que sí bueno hemos generado el sketch número 3 espero que eso lo tengan claro voy a evitar de nuevo el sketch 3 para que vean que teníamos antes de extruir ok clic derecho en sketch 3 clic derecho y la segunda opción es editar o edit si está en inglés podemos observar todo lo que había dibujado antes de extruir había dibujado todo el contorno de la derecha si mostramos las restricciones van a ver que tenemos ahora sí un montón de restricciones geométricas cuando tengan tantas restricciones geométricas está apareciendo una por cada espejo que he generado aquí sí cuando tienen tantas pueden desactivarlo ok para desactivarlo es obviamente un clic en ese checkbox y se esconden las restricciones había generado primero todo lo de este contorno después de utilizar el espejo para copiar al otro lado para hacer una simetría hacia el lado izquierdo de mi máscara y después de eso he dado un clic en este botón de extruir bien para seguir la explicación de cómo extruíamos voy a tener que aceptar este sketch 3 y más bien ahora voy a dar clic derecho en extrude 2 dando clic derecho en extrude 2 puedo entrar a editar y vamos a ver ese cuadrito que aparece cuando estamos viendo la vista previa de la extrusión una vez que hemos dado clic derecho no perdón una vez que hemos habilitado la extrusión aparece una vista previa y este cuadro en la izquierda tenemos que asegurarnos que se esté añadiendo esto a la pieza que hemos generado esa plaquita delgada que en mi caso se llama parte 7 es muy probable que de todos se llame parte 7 y además vamos a cambiar esa longitud que que se extruye hacia delante de mi máscara para que sea solo 5 mil habiendo verificado que estamos en add o añadir 5 milímetros y que se está uniendo a la parte 7 damos clic en aceptar y aparece esa mascarita por delante solo unida a el primer rectángulo que había puesto para que completen esto por favor voy a hacer una pausa de un minuto allí aquí mejor dicho igual si tienen dudas pueden ir poniéndola en el chat denme un segundito voy a hacer una pausa perfecto en lo que vuelve Ricardo pueden igual ustedes ir escribiendo acá en el chat si en algún momento desean hacerle una pregunta para activar el micrófono levantan la manito eso nos va a permitir a nosotros para poder darles la opción a que puedan empezar a hacer sus preguntas o en este caso generar un orden y no estar en este caso hablando todos al mismo tiempo y no se logre escuchar nada entonces para levantar la manito se van a la parte de reacciones y en reacciones está una opción que dice subir mano entonces así pueden ir generando igual para poderles dar la palabra gracias 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 ¿Algún problema? ¿Hay alguna consulta al respecto? Vamos a ir añadiendo detalles sobre esta máscara que nos permitan que se vea mejor. Esto lo vamos a hacer en este momento. Para empezar, se ve muy amigable, ¿verdad? Tenemos que ponerle cejas enojadas o algo así. Ojos curiosos, como el señor cara de papa. Y obviamente le vamos a dar espesor hacia atrás para que tenga más forma de cráneo y no solo de mascarita. Vamos a añadir algunos detalles. No sé si recuerdan el modelo que les había mostrado que tenía algo así como una grieta, ¿verdad? Le vamos a poner también eso. Y bueno. Añadimos, vamos a añadir esos detalles para mejorar, enriquecer y que no sea solamente una placa de delante. Lo importante es que como estamos trabajando sobre el modelo que les he pasado de Loto, no necesitamos tomar medidas, preocuparnos mucho por esto, ¿verdad? Directamente es añadir detalles, añadir diseños sobre esto. Gracias. 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 Muy bien, seguimos entonces. Entonces tenemos esta plaquita. Lo que vamos a hacer primero es añadirle profundidad para que cubra parte de la parte superior de la cabeza de loto y le vamos a dar una especie de redondeo para que se vea más comunicado. Tenemos justo un mensaje en este momento. Muy bien, si tiene un Arduino en 3D, ¿cómo puede importar y en qué formato? Al final de esta parte del diseño vamos a explicar esto de importar y exportar archivos, pero en realidad, bueno, acá hemos empezado sobre un archivo fijo, tendríamos que hacer un ensamblaje. Lo vamos a ver, lo vamos a ver enseguida. Bueno, en realidad al finalizar esto lo vamos a ver cómo importar y exportar archivos. Gracias. Muy bien, entonces seguimos. Vamos a dibujar, vamos a generar un sketch en la parte trasera de esta placa. He dado un clic en esta cara de atrás y se ha pintado de color naranja y allí vamos a poner un cuarto sketch, ¿verdad? Sería el cuarto sketch. Sketch. Pulsamos la tecla N y de ese modo lo voy a ver de frente. ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué herramientas voy a utilizar en este momento? Voy a utilizar la herramienta utilizar o convertir, en realidad debería ser esta de acá, que me permite calcar contornos de pieza. La activo, se pinta de color celeste el cuadradito y mi mouse cambia por una cruz. Vamos a dar un clic en esta arista superior, en esa línea superior. Pueden observar que ha aparecido una línea negra, ¿verdad? Eso es lo que queríamos que aparezca. Estoy copiando los bordes superiores y ahora voy a copiar también, voy a calcar ese borde plano superior de la cabecita del otro. Después de haber copiado ambas curvas y el borde plano de la cabeza de loto, puedo deshabilitar esta herramienta y si giro un poquito mi vista, vamos a observar qué es lo que hemos copiado. Se nota, ¿verdad? Se han calcado esta línea negra, esta línea negra y esta otra que está apareciendo. Vamos a seleccionar la herramienta de línea. Herramienta de línea. Y vamos a estirar. Vamos a dibujar en realidad una línea que continúe sobre esa línea que había calcado y que se una a esta tura. Como todo sigue de color negro, significa que está completamente definido, todo está bien. Si acá al extremo de la línea les apareciera de color azul, podría significar que han dado clic un poquito más allá o un poquito antes y por eso no está coincidiendo y no se está definiendo completamente. Una vez más, seleccionamos línea. Me acerco ahora al extremo de la derecha, doy un clic donde acababa la primera línea, muevo el mouse a la derecha hasta que coincida con la curva. Otro clic allí. Pulsamos la tecla Escape después de haber colocado esa línea y con eso suelto la línea que quedaba cargado en el mouse. ¿Qué problema tengo ahora? Que acá tengo un exceso sobrando. Yo debería tener solamente un contorno cerrado para extruir, pero tengo a ambos extremos una línea sobrada. Para eso vamos a seleccionar esta herramienta de recorte, esta tijerita. Le damos un clic a la tijerita y ahora nos acercamos a este punto donde sobraba ese pedacito de línea. Si doy un clic sobre la línea, voy a borrar, voy a recortar ese segmento. Es decir, lo que iba desde este punto hacia adelante, lo he borrado. Una vez más, me acerco hasta el otro extremo. Bueno, acá, aquí, bueno, ahí se nota. Ya lo perdí. Ahora sí, acá se nota que es lo que sobra, ¿verdad? Que esa línea está sobrando. Le doy un clic a esa línea y con eso también desaparece. Ahora ya tengo un contorno cerrado que era lo que quería. Nos vamos a la opción de extruir. Una vez más. Extruir. Pueden observar que ya tengo una vista previa y esta vez 25 milímetros me funciona bastante bien. Con eso está entrando bastante sobre la cabeza del robot Otro. Damos clic en aceptar y vemos... Ah, por favor. Antes de aceptar. Antes de aceptar. Tiene que añadirse a la placa delantera. No tiene que ser nuevo sólido, sino añadirse. Para eso cambiamos acá en vez de new, añadir. ¿Y a qué se tiene que unir? Ahora ya no se ha llenado automáticamente este campo. ¿Por qué? Porque como está cerca a la placa delantera y cerca a la parte superior de la cabeza, hay dos opciones de objetos a los que se podría añadir. Para seleccionar bien a qué se tiene que unir. Primero, fíjense que este cuadro esté de color celeste. Eso se activa el momento en que damos clic en añadir. Si el cuadro está en color celeste, significa que está listo para que demos clic en el objeto al que se tiene que unir. Porque esto no se tiene que unir a la máscara y a la cabeza. Solo se tiene que unir a la máscara. ¿Ok? Entonces ahora podemos dar clic. Como esto está celeste, damos clic en la máscara delantera y con eso automáticamente aparece part 7, que es la parte que ha aparecido cuando he creado este nuevo sólido. Con eso ya mi lista previa está apareciendo bien. Todo está bien. Ya podemos dar clic en aceptar. Y esto que acabamos de crear solamente se va a unir a la pieza delantera, no a la cabeza. Sin embargo, apoya perfectamente sobre la cabeza. ¿Bien? Si estuvieran haciendo, no sé, una máscara de conejo, probablemente tendrían que hacer que esto sobresalga hasta atrás. Adelante. Yo estoy haciendo una máscara, pero que más o menos tenga un poquito más de forma. Que no sea solo una placa. ¿Verdad? Sigue demasiado plano. Para eso vamos a emplear una herramienta que es el redondeo. Enseguida lo vamos a ver. Y además vamos a generar un corte. Muy bien. Si no hay consultas, vamos a seguir. Consultas sobre este paso. Aquí tenemos que seguir añadiendo sketch y bosque. Vamos a dar un clic en esta cara lateral. En la cara lateral. Sobre esa cara yo voy a empezar a dibujar un nuevo sketch. Sketch. Y ya estoy en el sketch número 5, ¿verdad? Por si acaso, si es que abrieron, copiaron, dejaron un sketch a medias y demás, puede que estén en el sketch 6, 7. No hay problema. No importa en qué número de sketch están. Solo importa que estemos haciéndolo correcto. Pulsamos la tecla N y vamos a ver de costado, perdón, a ver si de costado, la cabeza de nuestro robot. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recortar para que la frente no sea plana. Sino que tenga esta forma que tiene un cráneo real. Entonces empiezo de la siguiente forma. Voy a seleccionar la herramienta de arco. Doy un clic en el arco. Y me voy a acercar al borde delantero de la máscara. Doy un clic allí. Y después voy a ir hasta la parte superior. Me voy a acercar al borde superior visto desde costado. Estoy viendo desde costado, desde el costado, ¿verdad? Doy un clic en ese borde superior. Como es el arco de tres puntos, con el primer clic me he acercado acá. Con el segundo clic me he acercado arriba. Y con el tercer clic voy a regular más o menos la curvatura. En este momento no puedo hacer que coincida el punto de la final e inicial de esta curva con mi máscara. ¿Por qué? Porque estoy sobre una cara lateral que en realidad se está ajustando a una curvatura. Esta no es una línea recta, es una curva. Y por eso no se está anclando bien. Pero tenemos forma de resolver esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez más pulso N. Estoy en una vista adecuada. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar más líneas constructivas. Bien. Seleccionamos línea y seleccionamos construcción. Línea y construcción. Después de eso voy a dibujar una línea en la parte superior. También voy a dibujar una línea en la cara delantera. Lamentablemente, lamentablemente no estoy... Bueno, una vez más tengo que seleccionar línea y construcción. No estoy haciendo que se... Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí se está pegando a esa posición. Bien. Pero estas líneas me van a servir como referencia. No he podido calcar, pero sí estoy colocando una línea de referencia. Estas líneas me van a servir como referencia. Y ahora tengo que fijarlas en su posición. Voy a inclinar un poquito el croquis para que se note cuáles son las líneas. ¿Ok? Doy un clic a mi línea superior. Entro de nuevo al menú de relaciones geométricas. Y una vez más me voy a ir a fijar. La penúltima opción que puede que diga reparar, pero en realidad es fijar. Fix. Lo mismo voy a hacer con la línea vertical. Le doy un clic y doy clic en Fix o fijar. De ese modo esas líneas van a quedar fijas. Si pulso de nuevo la tecla N, voy a estar viendo de forma... Bueno, sí, voy a estar viendo de forma lateral. Voy a habilitar la vista de restricciones, como hemos hecho desde el principio, de restricciones geométricas, para constatarme de algo. Necesito que esta curva sea perpen... No, perdón. Sea tangente a la línea superior. Para que de ese modo se vea de forma suave la transición entre la parte delantera del cráneo y la parte superior. Justo eso ya me lo está asegurando este cuadrito. Este cuadrito me está informando, es un plano y un circulito pegado. Me está informando que entre esa línea y esa curvatura ya tengo tangencia. Lo cual no pasa en la parte inferior, pero eso también lo podemos arreglar. ¿Bien? Vamos a dar un clic en esta línea vertical y después un clic en esta curva. Clic número 1, línea vertical. Noten que además ha aparecido un número 1 al lado de mi cursor. Clic número 2 en la curva. Noten que además ha aparecido un número 2 al lado de mi cursor. Y ahora me voy a este menú de relaciones geométricas. Damos un clic y seleccionamos la tercera, cuarta opción. Tangente. La opción tangente. ¿Qué ha pasado? Ahora ya tengo tangencia, pero bueno, necesito estirar más mi línea. Para eso, lo único que voy a hacer es arrastrar este puntito para que llegue hasta esa línea. Como pueden ver, la curva del arco de tres puntos que he puesto no está completamente definido. Todavía lo puedo arrastrar, pero no me voy a preocupar mucho como es. Por eso, es algo estético. No le voy a poner medidas exactas. Para poder realizar el corte que me genere esa forma, necesito un contorno cerrado que vaya a cortar. Ya tengo la curva, que es lo más importante y lo más delicado en este caso. Voy a cerrar con líneas normales un segmento para corte. Bien. Selecciono línea acá en la esquina superior izquierda. Doy un clic en línea. Y ahora me voy a acercar al punto inferior de esta curva. Doy un clic sobre ese punto. Fíjense que aparece un cuadradito naranja. Me muevo a la izquierda. Doy un clic acá. Muevo el mouse hacia arriba. Otro clic. Me muevo a la derecha. Otro clic. Y bajo en línea recta hacia el punto final de la curva. Otro clic. Con eso, noten también que ha cambiado un poquito el color de la zona interna. Esta zona interna está gris, mientras que la parte externa, esta parte está blanquita. Me está mostrando que ya tengo un contorno cerrado. Eso es necesario para todas las extrusiones y cortes. Contornos bien delimitados. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy a soltar la herramienta de línea. Para eso doy un clic de nuevo en línea. Acá. Soltado eso. Y ahora lo que voy a hacer es realizar un corte. Para eso también me voy a ir a la herramienta de extrusión. Pero esta vez no tengo que utilizar ni nuevo, que fue lo que utilicé en la primera operación, ni añadir. Sino lo que debo usar es remover. ¿Ok? Damos clic en remover. Esto va a generar un corte. Por suerte, automáticamente ha detectado que este segmento solo se entrecruza con la parte número 7. Ya está seleccionada la parte número 7, que eso es adecuado, es lo que necesito. Pero ahora tengo que ver si el corte está atravesando toda mi pieza. Tenemos ahí una vista previa donde veo que no está atravesando todo. Puedo estirar esta flechita o también podría cambiar acá el valor, donde siempre hemos estado trabajando hasta ahora con medidas. Allí puedo poner, digamos, 80 milímetros. Con eso, atraviesa todo el cráneo. Pero, ah, no, está bien, es suficiente. Tal vez en algunos casos voy a necesitar cortar en el otro sentido también. En este caso todavía no. Entonces, damos clic en aceptar. Este simbolito de palomita acá. Y ya tenemos la curvatura delantera del cráneo. Vamos a añadir allí una grieta. ¿Ok? Para que sea un poquito más agresivo. Y después le vamos a poner ojos furiosos. Muy bien. Para aumentar un poco más de detalle, vamos a empezar primero redondeando este contorno. Que esto no se vea tan recto, tan plano. Noten que ahora que no estoy en un croquis, estas herramientas son diferentes. De estas herramientas vamos a utilizar la herramienta de redondeo. Que acá aparece, sin embargo, como fillet. Entonces, en inglés, en español debería ser redondeo. Pero es probable que en su traducción diga filete. ¿Ok? Entonces, damos un clic en filete o redondeo. Y vamos a poner un valor, un radio, creo que de 3 milímetros es adecuado. Vamos a ver si nos recibe 3 milímetros. Tal vez sea demasiado. Nos aseguramos que este cuadrito esté pintado de color celeste. Porque eso significa que podemos seleccionar las aristas en las que vamos a aplicar este redondeo. Las aristas son esas líneas negras que dividen dos caras. ¿Ok? Tengo una cara arriba de esta cara y otra cara acá en el pecho del cráneo. Esa línea que las divide es una arista. Y allí es donde voy a poner el redondeo. Entonces, habiendo definido el radio de 3 milímetros, voy a dar clic en esta arista. Que se está pintando en este momento de color naranja. Doy un clic. Voy a tener una vista previa de cómo está funcionando hasta ahí mi redondeo. Voy a seleccionar otra arista. Esta que tengo acá, esta pequeñita. Y, ah, bueno. Creo que ya tengo un problema. Creo que mi redondeo es demasiado grande. Voy a cambiar 3 milímetros por 2 milímetros. Sigue siendo demasiado grande. 1 milímetro. Sigue siendo demasiado grande. ¿Qué problema? A ver si seleccionamos la arista. Por lo que tenemos acá una línea muy pequeña, se está bloqueando mi posibilidad de redondear esto. Vamos a ver, en realidad lo que tendríamos que hacer es probar diferentes valores hasta que uno no reciba. Es por el corte que he añadido ahora que me ha aparecido esta cara que está limitada y generando acá un segmento muy pequeño. Bueno, vamos a intentar poner un valor aceptable, ¿sí? Entramos entonces al redondeo. Vamos a cambiar por un milímetro. Vamos a ir hacia arriba para ver qué cosa nos recibe y qué cosa no. Miren, he seleccionado estos dos lugares y ya tengo un redondeo adecuado. Eso me agrada, eso me sirve. Vamos a aumentar a 2 milímetros para ver si podemos añadirlo. No, es demasiado. Al menos uno. Un milímetro de redondeo. Vamos a seleccionar las mismas aristas en el otro lado del cráneo. Está bien, me ayuda. Ayuda a la forma de mi cráneo. Vamos a seleccionar nuevamente redondeo. Vamos a intentar ahora colocar 5 milímetros acá y 5 milímetros acá. Pero tengo que asegurarme también de que acá reciba los 5 milímetros. No lo recibo. Para añadir o quitar aristas podemos... Bueno, para quitarlas en realidad jugamos con estas cruces que tenemos acá para borrar esa arista. Voy a probar un valor más bajito. Tal vez un milímetro lo reciba. Voy a seleccionar tal vez lo del otro lado. Con eso más probablemente ya se lo reciba. Y todavía no. Entonces podemos ir por etapas. Puedo seleccionar de nuevo redondeo. Vamos a poner 3 milímetros y solo vamos a seleccionar las dos aristas superiores. Doy clic en aceitar. Ha entrado un poquito más de redondeo. Vamos a ver si ahora podemos aumentar, añadir redondeo. Donde nos falta de tocar eso. Genial. Ya nos acepta incluso un redondeo de 5 milímetros. Voy a seleccionar esta pequeña y esta otra pequeña. Puede que de ustedes sea diferente porque cada uno ha ido generando de forma diferente su pieza. Sin embargo, lo que sí se va a mantener son estas estrategias de redondear un poquito, otro poquito, para que al final no se acepte redondeos mayores. Muy bien. De ese modo ya se ve más natural toda la parte superior del cráneo. Los dientes siguen afilados, pero eso me sirve muy bien. Entonces, necesito un cráneo más atemorizante. Ahora lo que voy a hacer es dibujar una grieta. Para eso, voy a dar un clic en esta cara delantera, esta cara que es plana, por si acaso los sketches solamente se pueden dibujar en caras planas. No voy a poder dibujar sobre una curva. Hay otras estrategias para realizar esto, pero por ahora vamos a ver solo eso. Sketch sobre caras sonidas. Damos un clic para un sketch nuevo, pulso la tecla N para verlo de frente y veo mi mascarita de frente. Sin muchas medidas, muchas precauciones, voy a ir dibujando con líneas una grieta. No necesito que sea perfecta, no necesito que esté justo al medio, o sea que no hay problema. Voy a seleccionar acá la línea, selecciono la herramienta de línea, me acerco a la parte superior, con un clic voy a empezar a poner una línea, otro clic para cambiar de dirección. Estoy añadiendo líneas, un clic, muevo el mouse, otro 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 clic. Que he dibujado, estoy dibujando un segmento que voy a cortar a través de todo el cráneo para hacer aparecer una grieta en el centro de ese cráneo. Si algo no les ha salido bien, pueden seleccionar todo, todo se pinta de color naranja y suprimir, y van a borrar todo este segmento, todo este conjunto de líneas y pueden dibujarlo de nuevo. Una vez que ya tengan una grieta adecuada, lo que vamos a hacer es ir de nuevo a la herramienta de extruir, extruir, de nuevo a... Añadir solid, a ver qué está pasando. Ah, muy bien. ¿Qué ha pasado? Creo que me salí del sketch y ese fue el problema. Bien. Voy a dar clic derecho en el último sketch que tengo, el sketch número 6, y la segunda opción es editar. Ya estando dentro del sketch, ahora voy a dar clic en... Extruir. Muy bien. Notamos que estamos en añadir, pero tenemos que cambiar esto para tener la selección en remover. La profundidad que está corriendo mi corte es de 25 milímetros, vamos a estirar esta flechita para que ingrese más, y vamos a hacer que solamente afecte a la parte número 7, a la máscara que estoy haciendo. Tengo una buena vista previa, parece que está funcionando bien, damos clic en aceptar. Y tengo una grieta corriendo por el centro de mi cráneo. Vamos bien. Se ve muy bien. Ahora, este sólido que estoy creando es un sólido nuevo que se va a añadir en esta posición. Ah, me faltan los ojos enojados. Eso más le vamos a poner. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué debo hacer? Vamos a seleccionar de nuevo la cara delantera y allí vamos a poner un nuevo sketch. Sketch. Pulso la tecla N para verlo de frente. Ay, me salí del sketch. Ahora sí. Muy bien. Estoy de nuevo en el sketch. Voy a poner una línea punteada justo al centro de esta cara porque voy a dibujar una sola ceja y la voy a duplicar. Para eso, seleccionamos línea. A ver, línea y construcción. Porque vamos a poner una línea de referencia para el espejo. Como recuerdan, la puntita de la nariz estaba justo al centro de mi máscara. Entonces, desde esa puntita voy a generar una línea recta hacia arriba. No importa la medida, solo referencia. Muy bien. Acto seguido. Ah, puedo habilitar la vista donde tenía esta imagen. Vamos a hacer esto, ¿sí? Nos movemos. Acá. Seleccionamos esta barrita y la desplazamos un poquito hacia arriba. Vamos a buscar el sketch número 2. Porque el sketch número 2 era donde tenía la imagen de la ceja. Bueno, no de la ceja del cráneo. Damos clic derecho en el sketch número 2 y editar. En realidad, no es la ceja, es la forma del ojo. Pero no puedo cambiar la forma del ojo porque tiene que ser perfectamente circular para que ingrese, pasen los ultrasonicos por allí. O sea que, en realidad, vamos a imitar más o menos esa forma del ojo enojado, pero con la ceja. Un cráneo con cejas, ¿está bien? Sí. Funciona. Muy bien. Igual, si se ve muy extraño, ya lo podemos cambiar, ¿sí? Vuelvo entonces al último sketch. Clic derecho, editar. Había puesto la línea punteada y voy a empezar a diagramar unas... El extremo de la ceja va a ir un poquito levantado hacia el centro con una línea acá. Una vez más, no me voy a preocupar por las medidas, sino más bien por la parte estética. ¿Ok? Va a salir un arco hacia arriba en esta posición. Voy a colocar otro arco de tres puntos por acá. Y un arco de tres puntos por acá. Muy rápido. Puedo ir poco a poco. Vamos a borrar. Y vamos a ir poco a poco de nuevo. La grieta solo afecta al cráneo. No está afectando a todo lo sólido, solamente a la última pieza que hemos generado, ¿sí? Porque además, ya puedo ir adelantando lo siguiente. El color que le vamos a poner... Voy a salir por un segundo de este sketch. El color que le vamos a dar a este cráneo va a ser color rojo. Entonces, de ese modo, la grieta va a dejar ver en la parte central una abertura de color rojo. Eso me sirve incluso para que se vea más agresiva. Es como si tuviera una grieta con sangre. Muy bien. Editamos de nuevo el sketch número ocho. Estábamos acá. Pulsamos la tecla N para ver de frente. Tenía que ponerle ojos enojados, ¿verdad? Estaba yendo muy rápido, o sea que lo voy a hacer de nuevo. Seleccionamos la línea. La línea. Voy a insertar el extremito de la ceja hacia arriba. Pulso Escape para soltar la línea. Y ahora voy a seleccionar el arco de tres puntos. Doy un clic donde va a empezar este arco. Voy a dar otro clic donde va a finalizar este arco. Y voy a dar un tercer clic que marque la curvatura que va a tener esta ceja. Por ahí. Voy a realizar el resto de mi ceja con curvas y líneas también. Sí he activado mi opción de curva. O sea que voy a instalar acá el primer clic donde acababa mi anterior arco. Más o menos por acá. Un segundo clic. Y... Ah no, esto es mejor hacerlo con líneas. Si se fija, en ese momento no está quedando muy bien este arco. O sea que vamos a utilizar solamente líneas. Seleccionamos nuevamente la línea. Voy a colocar una línea. Otro clic donde quiero poner la siguiente línea. Otro clic acá. Otro clic acá. Y finalmente otro clic acá. Simplemente con líneas. ¿Se ve bien? Hay algo extraño, ¿no? Vamos a estirar. Vamos a arrastrar una de las líneas que teníamos. Ah bueno. Sigo con la herramienta activada. Tengo que desactivar para poder arrastrar estos puntitos. ¿Verdad? Ya sé. Vamos a quitar estas dos líneas. La selección, el pulso, suprimir. La selección, el pulso, suprimir. Y allí vamos a aumentar otro arco de tres puntos. Probemos, ¿sí? No se ve tan bien en un lado, pero tal vez completando en ambos quede mejor. Entonces, una vez más voy a seleccionar la herramienta de espejo. Lo primero que tengo que seleccionar es la línea central. Damos clic a la línea puntuera. Y después voy a seleccionar toda la ceja y se va a duplicar hacia el otro lado. No se veía tan bien cuando era solamente una. Con dos ya se veía un poco mejor. Vamos a ver qué tal se ve cuando ya le damos profundidad. Vamos a entonces ahora al menú de... Perdón. Vamos a dar clic en extruir. Esta vez ya no es corte. Estamos bien en añadir. Estamos bien en añadir. Y bueno, no tiene que sobresalir 25 milímetros. Es demasiado. Vamos a hacer que sobresalga un milímetro. Pero también, como ya estamos sobre la curva, vamos a hacer que crezca hacia adentro. Crezca hacia el fondo. Para eso, vamos a dar clic en second end position o segunda posición final. Necesitamos que aparte de que crezca hacia adelante, crezca unos 3 milímetros hacia atrás, hacia el fondo. Esta flechita sola indica la primera dirección, la que es de un milímetro. A ver, vamos a ponerlo de nuevo. Esta flechita sola indica que es la dirección 1, un milímetro. Esta flechita doble indica la segunda posición, 3 milímetros hacia adelante. Si recuerdan, la placa delantera tenía un espesor de 5 milímetros. Por lo tanto, 3 está muy bien. Damos clic en aceptar y vamos a ver qué tal quedaron los ojos enojados de nuestro cráneo. A pesar de que un cráneo usualmente no tiene cejas, se ve bastante bien. Lo vamos a dejar allí. Ya tenemos el cráneo con la grieta bien marcado. Vamos a añadir, vamos a cambiar un poco los colores para darle un aspecto un poco más agresivo. Aquí ustedes ya son libres de seleccionar los colores. ¿Cómo cambiamos los colores? Voy a dar clic derecho acá en el cuerpo y la penúltima opción dice editar apariencia para otro armado 1.6. Doy un clic y voy a seleccionar no negro porque el negro es demasiado oscuro. Ya no me deja ver ni las aristas ni nada. Voy a seleccionar un plomo, todavía bastante oscuro. Y en este momento voy a dar clic en el resto de las piezas que conforman mi otro. Una pierna, otra pierna, un pie, otro pie. Y con eso ya le he dado color oscuro a todos. Ya se ve un poco más amenazante. El cráneo está bastante bien. La cabeza roja hace un buen contraste. Estamos bien. Vamos a editar el pecho. Pero esta vez vamos a editar no una pieza extra, sino esa misma pieza. O sea, para que la modificación se guarde sobre esta pieza base. ¿Sí? Para eso voy a dar un clic en esa cara delantera del pecho. Y vamos a abrir un nuevo sketch. Ya sabemos cómo, nuevo sketch. Si pulsan la tecla N, lo vamos a ver de frente. Y ahora vamos a empezar colocando una línea punteada, porque el pecho también va a ser simétrico. Seleccionamos línea y seleccionamos construcción. Y desde la línea central, ¿se acuerdan que si nos acercábamos al punto central de una arista, aparecía un cuadrito al medio, ¿verdad? Desde allí vamos a estirar una línea que crezca de manera vertical. Probablemente cuando he colocado en su lugar mi cráneo, no la máscara, sino el cráneo, no había colocado, no lo había centrado bien, por eso está sobresaliendo un poquito a un lado respecto al otro. Pero estos puntos medios de las aristas son mejores directrices para saber cuál es el centro. Entonces nos sirve perfecto. Ahora, voy a dibujar figuras básicas que emulen una armadura. Ok, como si fuera, bueno, eso quiero, ¿no? Quiero un robot más amenazante, más agresivo. No me voy a preocupar mucho de formas de que parezcan músculos o que parezcan una armadura, sino simplemente que sean figuras adecuadas al lugar. Y voy a utilizar de nuevo el espejo y esta vez voy a generar un corte mínimo, un corte, una incisión leve. No, vamos a hacer que sobresalva. Quería que haya un corte mínimo para que no choque con la máscara, pero vamos a ver hasta dónde podemos salir. Tenemos un milímetro para jugar hacia adelante y que no choque con la máscara. Muy bien. Entonces voy a dibujar de nuevo solo el lado derecho desde mi punto de vista, no ambos lados. Selecciono línea. Todo lo voy a armar en base de líneas rectas, no voy a necesitar curvas. Voy a empezar acá, en la zona que todavía quedó un poco cubierta, con la máscara. Voy a dibujar algo que más o menos tendría la forma de un pectoral, porque estoy emulando una herramienta. No voy a poner medidas en este caso, es más estético, no tengo necesidad de preocuparme mucho por eso. Ahí tengo una figura que parece un pectoral. Ahora voy a ir añadiendo más líneas. En base a líneas, voy a hacer, bueno, voy a relatar bien para que no quede duras. Doy un clic en el punto inicial donde voy a colocar una línea. Otro clic donde quiero que acabe. Muevo el mouse hacia la derecha. Otro clic. Muevo un mouse en diagonal, porque eso va a ser más o menos como un abdominal prolongado del pectoral. Otro clic acá. Y voy a llevar el mouse hasta la izquierda, para que coincida donde empecé esta figura cerrada. Otro clic. Voy a generar otra línea acá, para generar, digamos, otro abdominal. Otra parte de la armadura. Un clic acá. Sigo en línea recta hacia abajo. Otro clic acá. Voy a hacer que coincida con esto. Y esta vez ya no lo voy a inclinar tanto, voy a inclinar un poquito menos. Ya saben, es solo para el aspecto estético. Y vuelvo al punto de origen. ¿Qué cosa me olvidé? Me olvidé que se muestren las relaciones geométricas. Esto me va a permitir ver si mis líneas están horizontales o qué está sucediendo. Desactivo por un instante la línea y voy a ver que esa línea no es horizontal. Preferiría que sea perfectamente horizontal, pero creo que no es necesario fijarnos tanto en esos detalles en este momento. ¿Muy bien? Entonces, selecciono nuevamente línea. Parto nuevamente acá. La prolongo hacia abajo. Estiro hacia la derecha. Esta vez voy a volver a avanzar un poquito hacia la derecha y vuelvo al punto inicial. Más o menos parecen un pectoral y abdominales. Y ahora voy a dibujar los que serían aproximadamente dorsal. Clic acá. Muevo el mouse en diagonal hasta acá. Solo que no voy a hacer que sea colineal, sino que voy a cambiar un poquito la inclinación. Bajo hasta este punto. Otro clic. Y vuelvo al punto inicial. Otro clic. Primer clic acá. Me voy en diagonal. Segundo clic acá. Bajo en diagonal. Vuelvo al punto inicial. Otro clic. Primer clic acá. Subo en diagonal. Me muevo hasta este extremo. Doy otro clic. Bajo en diagonal. Doy otro clic. Vuelvo acá. Perdón. Vuelvo acá. Y después. Solo estoy tirando líneas que más o menos se vean adecuadas para la posición. No me estoy preocupando por medidas. Como es una pieza grande, ojo, en la expresión 3D sí tenemos que tener cuidado que los detalles no sean demasiado pequeños. Pero estas son piezas grandes. El pecho del robot otó más o menos mide unos 10 centímetros de ancho. Por lo tanto, no hay problema. No tengo que preocuparme mucho porque mis detalles sean muy pequeños. Rápidamente vamos a generar el espejo para poblar todo el frente del robot. Es decir, selecciono la herramienta de Mirror Espejos. Doy un clic allí. Lo primero es dar clic en la línea central. Damos clic en la línea central. Después seleccionamos todo el resto de unidades y automáticamente se ha copiado. Como pueden ver, tengo demasiadas restricciones geométricas. Y esta vez sí molesta la vista. Por lo tanto, desactivo. Y ya puedo observar qué cosa he generado. Está bastante bien. Me parece aceptable. Nos vamos a ir al menú de Extruir. Damos un clic allí. Y puedo ver cómo está sobresaliendo demasiado. Lo primero que tengo que hacer es que esto no tiene que crearse como nuevo. No nuevo, sino añadir o add. Añadir. Después, solamente voy a hacer que sobresalga un milímetro. No más. Solamente de acá. 75. Cambio por uno. Un milímetro. Muy bien. Finalmente, necesito que se pegue solamente al pecho. Automáticamente ya ha reconocido que si solo sobresale un milímetro no va a chocar con la máscara. Por lo tanto, ya automáticamente definido como autoarmado, que es el pecho, la pieza a la que se va a pegar. Damos clic en aceptar. Y nuestro robot ya tiene algo así como una armadura en la parte delantera. Mucho mejor. Estos mismos detalles podemos irlos poniendo en los costados, podemos ponerlos en las piernas, en los pies. Voy a hacer un detalle más en la... Bueno, un detalle sencillo en las piernas, un detalle sencillo en los pies para que se note que estamos evitando cada pieza. Esto lo vamos a hacer rápido. No se preocupen. Vamos a dar un clic entonces en esta cara delantera del pie. Añadimos un nuevo sketch. Sketch. Cursamos tecla N para verlo de frente. Voy a seleccionar la línea, una vez más, y la línea constructiva, porque tengo que hallar cuál es el punto medio exacto entre estos dos pies. Para eso voy a situarme en el punto medio de esta línea, de esa arista, y también en el punto medio de esta otra. Estoy dibujando una línea horizontal que está definiendo cuánto mide de largo más o menos los pies. ¿Para qué? Lo que me interesa de esto en realidad es sacar el punto medio. Hemos visto hace un momento cómo podíamos ubicar el punto medio, ¿verdad? Algo que me olvidé fue ponerlo constructivo. Entonces ahora voy a seleccionar la línea que acabo de lanzar y voy a dar clic en construcción. Con eso va a cambiar mi línea y se vuelve constructivo. Ahora doy clic en línea nuevamente. Tengo línea. Está habilitado el modo constructivo. Me voy a acercar a esta línea y voy a encontrar el punto medio. Ese era mi objetivo. Mi objetivo era hallar el punto medio entre estas dos piernas para hacerlo todo en un solo punto. Damos clic acá. Bajamos en línea recta y ya voy a tener esa referencia para el esposo. Muy bien. Ahora vamos a dibujar algunos segmentos, bueno, algunas figuras sencillas para editar igual, similares, más o menos a una armadura. Mira, una armadura podría tener tal vez en este sector, no, va a ser simétrico en cada pierna, eso va a ayudar a que se vea mejor. Entonces nuevamente selecciono línea, nuevamente línea constructiva y desde este punto va con una línea recta hasta base del pie o todo. Solamente me tengo que asegurar de que esa línea sea vertical. Para eso selecciono la línea constructiva que yo he puesto mal ahora, no ha quedado vertical. Me voy al menú de restricciones geométricas, abro ese menú y selecciono vertical. ¿Qué ha pasado? Ah, estoy sobredefinido. ¿Qué problema tengo? Probablemente este puntito lo tengo que borrar. ¿Sí es? He borrado esa coincidencia para que no tenga problemas después. Me aparecían varios cuadraditos rojos porque estaba sobredefinido. Había, le había exigido ya demasiado a mi croquis. Había puesto más restricciones de las que eran necesarias. Por eso he seleccionado una de ellas y la he borrado. En realidad era la de esta línea, pero eso no puedo hacer. Lo tengo que arrastrar acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ancló ahí? Por algún motivo no puedo decir a eso. Voy a borrar esta línea. En este momento no estoy viendo bien dónde se me ha anclado la línea, pero vamos a colocarla de nuevo. Línea constructiva. Perdón, línea constructivo. Seleccionamos ese punto de origen y bajamos en línea recta. Clic. Ahora sí. Ahora sí. Ya no tengo problemas. Está recto, no está sobredefinido. Muy bien. Ya no voy a seleccionar línea constructiva, sino la línea normal. Y voy a ir dibujando algunos segmentos triangulares que más o menos emulen una vez más una armadura. Una vez más no me voy a preocupar ni de medidas, ni de más detalle porque es solamente estético. Esto pueden hacer ustedes como deseen. Les estoy lanzando líneas rectas, literalmente diagonales. Voy a poner también acá mismo, voy a aprovechar para poner un detalle que... Ah, no, ese detalle no va a poder añadirse sobre el pie. Está bien. Solamente en la pierna. He puesto esas dos figuras y ahora les voy a sacar una simetría. Me voy nuevamente al botón de simetría. Ahora, selecciono la línea primero desde la cual voy a copiar. Es esta línea punteada la que atraviesa solo esa pierna. Y ahora voy a englobar todo lo que quiero duplicar. Genial. Ya tengo detalles de la primera pierna. Una vez más voy a seleccionar... Bueno, voy a soltar la herramienta. Para eso voy a dar clic en el botón de espejo. Suelto la herramienta. Pero ahora la voy a seleccionar de nuevo. De nuevo, mirror. Respecto a qué va a ser ahora el espejo, a esa línea central que he hecho que aparezca. Una de las primeras cosas que he puesto en este sketch. Esta línea vertical la selecciono. ¿Y qué cosa voy a duplicar? Todo eso. Genial. Copiado a los lados. Ya estoy listo para irme a extruir. Solamente vamos a extruir un milímetro. Tengo que asegurarme de que se esté uniendo a las otras piezas. Añadir. Y bueno, ¿a qué piezas se tiene que copiar? Voy a definir que se va a copiar... Voy a definir del siguiente modo. Me aseguro de que esta cajita esté pintada de color celeste. Y voy a dar un clic en esta pieza, en esta piernita, y en esta otra pieza también, en esta otra pierna más. De ese modo, este sólido se va a copiar en ambas piezas. Se va a unir a ambas piezas. Damos clic en aceptar y listo. Tengo esos detalles en la parte delantera de las piernas de mi robot. Vamos mejorando. Obviamente por detrás no tenemos mucho detalle, pero bueno, eso podríamos hacerlo después. Ahora me voy a centrar solamente en la cara delantera. Finalmente, para darle su toque también a los pies, vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer para las piernas, para los pies. Selecciono esta cara. Ya saben cómo. Sketch nuevo. Pulsamos la tecla N para verlo de frente. Vamos a utilizar el mismo truco que hemos empleado hace un momento. para hallar el punto medio entre los pies. Seleccionamos línea y línea constructiva. Línea, constructivo. Vamos a buscar el punto medio de esa arista. Un clic. Al punto medio de la otra arista. Un clic más. Esto queda completamente definida. Y ahora puedo buscar una vez más, perdón, selecciono una vez más línea, constructiva. Busco el punto medio de esta línea punteada. Doy un clic y lanzo la línea hacia abajo. Esto va a ser el medio para duplicar el detalle que voy a poner en cada pie. Una vez más, línea, línea constructiva, desde el punto este, el punto central del pie, lanzo una línea vertical hacia abajo. Listo. Ahora ya no es constructiva. Ahora sí, línea normal. Selecciono línea normal. Y vamos a colocar una vez más un detalle ligeramente triangular apuntando hacia abajo. Solamente esa línea no me quedó horizontal. La vamos a corregir ahora. La selecciono y me voy al menú de restricciones geométricas. Y esta vez selecciono horizontal. Listo. Voy a hacer espejo primero para este pie y después espejo para copiar todo al otro pie. Seleccionamos mirror. Un clic. Selecciono la línea respecto a la cual voy a copiar. Es esta línea punteada. Acto seguido, selecciono todo lo que quiero copiar. Y listo, ya se ha duplicado. Una vez más, desactivo mirror y vuelvo a activar mirror. Primero selecciono la línea central de todo el robot, que es lo que quiero. De respecto a esto voy a copiar. Y ahora selecciono todo lo que quiero clonar. Listo. Desactivo espejo. Y ya estoy listo para excluir también. Me voy al menú. Perdón. Selecciono excluir. Y nuevamente, lo mismo que hemos hecho para la anterior extrusión. La profundidad o altura en realidad va a ser un milímetro. Y tengo que asegurarme de que esté activado no nuevo, sino añadir. Doy un clic allí. Y cuando me pregunte dónde se tiene que unir, doy un clic en este campo y selecciono patita izquierda, patita derecha. He seleccionado ambas patitas. Damos clic en aceptar. Listo. Tengo el detalle en pies, en piernas, en pecho y la mano. Muy bien. Como pueden darse cuenta, podemos ir lanzando croquis en las caras laterales, en la cabeza. Podríamos poner acá en el costado otro sketch y ahí ponerle un nombre. Para poner texto, por si acaso es una herramienta dentro de sketch. Aprovecharemos eso más. Y con eso acabaríamos nuestra personalización. Voy a seleccionar la cara trasera de este robot. Y me voy a Sketch. Doy un clic en Sketch. Tengo esta herramienta que me permite poner caracteres. Texto. Doy un clic en esa herramienta. Vamos a aprovechar para pulsar N, para verlo de frente. Y ahora sí, puedo seleccionar, puedo instalar en la parte trasera todo ese espacio para colocar texto. He dado un clic, he movido el mouse y otro clic para generar ese cuadro. ¿Qué debo hacer? Simplemente ir escribiendo el texto. Otro. Bueno, en mi caso, no me voy a preocupar más. Le vamos a poner otro. En negritas. Y vamos a cambiar a una letra más cuadrada. No algo muy... No más. Para que vaya con el robot, ¿no? No pueden ser letras muy surveadas. Muy bien. Les comento respecto a la máscara. Enseguida voy a resolver esa duda, la cuestión que nos hacen, porque voy a explicar eso. ¿Ok? Solamente vamos a poner el texto Otto. Vemos que es demasiado grande. Creo que lo puedo... A ver, ¿cómo podemos editar esto? Damos doble clic, si no es mal. Ah, no. Había la opción de editar. Listo. Ah, sí. Si damos clic derecho sobre el texto que hemos puesto, la segunda opción, si no es mal, es editar texto. Y acá podemos jugar con el tamaño del texto. Un segundo. ¿Dónde me está jalando el tamaño del texto? Está demasiado grande, ¿no? Vamos a... Bueno, esta parte se me está estapando. En este momento vamos a editar la medida de mi texto con una cota de dimensión. Con dimensión. Bien. Veinticinco. Perfecto. Entonces cambiamos la medida con la herramienta de dimensión. ¿Ok? Voy a volver a donde estaba. Volver a donde estaba. He colocado este texto. Lo que voy a hacer ahora entonces es seleccionar esta herramienta, dimensión. Le damos un clic. Doy un clic a la línea superior que está dando medida horizontal a mi texto. Y le vamos a dar una longitud solo de 50 mililitros. Con eso se reduce el tamaño. Desactivo la herramienta de dimensión. Y voy a arrastrar esto para que esté más o menos en el centro de la espalda del robot. Finalmente, para completar esto del texto, vamos a dar una vez más, clic en extruir. Hacemos que sobresalga un milímetro y que se añada a esa pieza. Damos clic en aceptar y listo. Tenemos texto atrás, detalles adelante, máscara y demás. Bien, hemos concluido la personalización de este robot. Obviamente, si ustedes desean, pueden añadir muchos más detalles. Pueden añadir lo que deseen. A los costados, más piezas y demás. ¿Cómo vamos a hacer que la máscara se mantenga su propio? En este momento, la máscara está copiando, calcando el segmento circular que ya estaba específicamente diseñado para que entre cabal al ultrasonic. Por lo tanto, esta máscara se va a sostener trancada entre los ojitos y la parte superior del cráneo. No es necesario poner tornillos, pegamento, nada. Con eso ya se agarra en su lugar. No necesitamos nada más para esto. Pero, opciones, eso estaba dentro de... Ah, bueno, en mi presentación. Acá. Cuando hemos empezado la edición de esto, había comentado lo siguiente. Vamos a realizar accesorios sobre el rostro. Vamos a hablar del modo de ensamblaje de los accesorios. Accesorios, o bueno, detalles sobre el pecho. Y bueno, algunos detalles más. Todo esto lo hemos hecho y nos falta hablar del ensamblaje de los accesorios. ¿Verdad? Muy bien. Los que están pegados a las piezas, no hay dónde dudarlo. Vamos a imprimir en 3D las piezas con estos detalles. La máscara. Para la máscara, generalmente se busca eso, que se ancle directamente el ultrasonico, porque el ultrasonico sobresale más o menos un centímetro. Por lo tanto, no tenemos más problema. Solamente necesitamos que se ancle. Y la parte superior, esto que se apoya sobre la cabeza, me va a dar un poquito más de soporte. Va a ayudar. Sin embargo, puede que yo quiera hacer solamente un detalle acá. La opción número uno, honestamente, dado que son robots educativos, sencillos, no son robots de combate, son robots sencillos, la opción número uno generalmente es pegarlo. Podemos hablar de que vamos a utilizar algún pegamento fuerte. La gotita es un pegamento de cianoacrilato que funciona muy bien entre plásticos. O sea que podríamos diseñar una huellita para que quede bien marcado el lugar donde tiene que entrar y pegarlo en su lugar. Otra opción es utilizar tornillos. ¿Cómo haríamos esto? Voy a esconder algunos componentes. A ver. Esconder. Vamos a usar esta herramienta del ojito para esconder piecitos, piernitas y el cuerpo. Muy bien. Solo estoy viendo la cabeza y la masa. Lo que podríamos haber hecho en este caso es realizar una perforación en esta cara. Acá, armar un nuevo sketch. Acá, colocar un círculo. Verificar que no afecte a los componentes internos. Que no estemos perforando en un lugar donde sea necesario que no haya nada obstruyendo. Donde necesitemos hacer espacio. Eso sí, es bastante importante. Realizar. Aquí nuestra... Dibujar un círculo, ¿verdad? Podemos realizar un corte. Lo estoy haciendo de forma veloz porque ya hemos explicado en todos los ejercicios cómo hacer esto. Y hacer que afecte a todo. Puedo hacer que afecte hasta la máscara delantera. ¿Ven? En este momento mi vista previa me está mostrando cómo la perforación está atravesando todo el robot. Lo he puesto en un mal lugar porque justo está sobre la nariz. Voy a mover esto. Voy a mover este círculo demostrativo que había puesto para que se veíamos por acá. Voy a poner otro por acá. Simulando que quiero poner dos tornillos, ¿verdad? Simulando que quiero poner dos tornillos, puedo dibujar dos círculos y esta vez ir a extruir, a remover y a hacer que afecte a todos los componentes. Si es que no me afecta estéticamente, puedo hacer que mi corte corra hasta adelante. Estoy haciendo una perforación que afecta a la máscara y afecta a la cabeza normal de loto para insertar por este sector un tornillo y por la parte de atrás una tuerca. En realidad sería perno y tuerca, como se conoce en nuestro entorno, ¿sí? En mi caso, obviamente no queda muy bien, pero si estuviera haciendo la cabeza de un robot igual, robot-robot, no cráneo, robot típico, podría poner en cada esquina tornillos. Imagín, esto haría que estuviera mejor, ¿verdad? Estamos hablando solamente de personalización, para hacerlo ver un poco más estético, agresivo, bueno, cualquier cosa que queramos. Los tornillos pueden servirnos para este fin. Esa sería la forma, haciendo perforaciones que atraviesen todo y dándonos, verificando que no se interponga donde va a haber un electrónico, en que podemos fijar esto con tornillo. La otra opción, pegamento. La otra opción, diseñar para que se ajuste sobre lo que ya tenemos. Como habíamos dicho, en las máscaras es suficiente con que se agarre con fuerza el ultrasonico. Y para eso ya teníamos estas medidas en este modelo base. Voy a borrar estas últimas perforaciones porque solamente interfieren con mi modelo. Y voy a volver a encender todas las piezas de robots. Noten también que todos los detalles que hemos puesto no afectan en nada al funcionamiento, porque por dentro siguen entrando sin problemas todos los componentes. Esto solo es para la parte externa. Genial. Hemos llegado entonces a la parte en que tenemos que tocar el tema de preparar el archivo para impresión 3D. Para esto vamos a realizar exportación en formato STL y vamos a aprovechar para tocar la duda que había hace un momento, que era ¿Cómo importamos también acá a un shape? Lo que estamos viendo en este momento es un cubo en formato .STL. El formato .STL responde a la palabra estereolitografía. Este formato ha sido empleado por primera vez en 1985 para guardar archivos en tres dimensiones y trabajaba en base a triángulos. Podemos ver cómo una cara de este cuadrado está dividida en dos triángulos, los restantes. En el formato .STL todo está conformado por una malla con triángulos de diferentes medidas. Dependiendo del programa podemos tener triángulos uniformes o de diferentes tamaños, pero todo está formado por triángulos en el formato .STL. Bien. Vamos a ver cómo exportar esto a un formato .STL que podemos emplear de esto para impresión 3D. Vuelvo a on shape. Bien. Primero voy a resolver la duda de cómo importar archivos. Tenemos en la esquina inferior izquierda el simbolito de más y el menú de import. Yo solamente he importado un archivo, una imagen, pero si buscamos otro archivo, digamos... A ver, tengo un archivo donde tenemos... Tengo una carpeta donde tengo formatos en STL, formatos en otro... En el formato de otro programa de 3D, formatos en .3MF. Todo esto se puede importar a on shape. Algunos los va a reconocer, algunos no. Bueno, es muy amplio la cantidad de formatos que reconoces, es bastante útil. Pero por ejemplo, si yo quiero importar una pelotita, acá tengo un baloncito y pongo a aceptar. Me va a dar la opción de importarlo, bueno, en una o en otra posición. Crear una parte compuesta importando los diferentes sólidos, unidades milímetros. No me voy a preocupar por esto, solamente voy a dar ok para ver cómo puedo importar este archivo. Bien. Entonces, ante la pregunta de si ya tengo diseñada una placa Arduino Uno en 3D y quiero colocarla ahí y ver que entre y que no choque con nada. Podemos importar. Primero, podrías guardar en formato STL y ya lo podemos importar acá. Pero, para poder importarlo, voy a tener que generar un nuevo... Esto está dentro de una pieza. Lo que les he pasado es como si fuera un solo objeto. Tiene varias partes, pero es un solo objeto. ¿Ya? Vamos a crear, para poder ver ambos archivos, el que he importado y este. Vamos a irnos también al simbolito de más y vamos a crear un nuevo ensamblaje. La segunda opción dice crear nuevo ensamblaje. Noten, por favor, que si aquí voy un poco rápido es porque estoy mostrando algo que responde a una duda y que no teníamos que tocar en el momento. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer en este nuevo ensamblaje? ¿Es otro mundo? No, otro mundo. Tenemos otras opciones. ¿Ok? Lo que vamos a comentar simplemente es que tendríamos que ir a insertar. Y acá vamos a ver primero todas las piezas de este robot. Esto sería acá. Otro armado. Voy a insertar todo esto. Y también debería poder armar, debería poder insertar esta pelotita. Por un motivo todavía no está reconociendo la pelotita. Vamos a ver qué está pasando. He insertado este robot y voy a pasar ahora a la pelotita. A ver por qué no le está reconociendo. Me voy a pelota 1. Está recién cargando, probablemente es por eso. Ah, ya. Tengo un sólido importado que está formando justo por un archivo STL. Como pueden ver, hace un momento les he hablado que un archivo STL está conformado por un montón de triángulos rectángulos. Es justo este caso. Tengo una pelotita formada por miles de triangulitos. Creo que por ese motivo no me está permitiendo introducirlo como una pieza normal. Vamos a ver. Ahora que ya ha entrado esta pieza, probablemente ya la reconozca. Hay forma de actualizar. Ah, ya. Acá la está reconociendo como una malla, no como una pieza. Ese puede que sea el problema. Vamos a volver al ensamblaje para ver si ahora podemos incluirlo. Voy a insert. No. No me está reconociendo la pieza porque no es... No es una pieza, la está reconociendo como una malla. Por eso no me está permitiendo ingresar. Entonces, en vez de introducirlo acá como STL, podemos utilizar otros formatos. Si trabajan en SOLIDWORKS, el formato SLDPRT lo recibe. Si trabajan en formatos más intercambiables como el IGS o el STEP, lo recibe. El IGS también es de Inventor. En el primal también se recibe. En este caso, por ejemplo, yo tengo acá una carpetita que dice importación CAD, donde está esto en formato STEP. Así hemos cargado este modelo a este archivo. Por ese mismo motivo, he podido después introducirlo a una pieza que he podido editar. De ese modo, podemos importar en diferentes formatos. Ya podríamos incluirlo dentro de un ensamblaje. Para disculpar, en este caso, el STL... Este STL en específico no me sirve porque es muy complejo. Estoy reconociéndolo simplemente como una malla, no como una parte. Pero, ya trabajando con otros formatos, vamos a poder emplear. Tenemos una consulta. ¿Cómo se llama la página que estamos empleando? La página es Onshape. Y en la descripción y en el video que se está transmitiendo, que después van a poder ver nuevamente, están los links para que puedan crear una cuenta y demás. Muy bien, pero esa es la forma con el menú de la parte inferior en que importamos archivos y esos archivos después se pueden abrir como pieza. Acá puedo ver esta malla, pero no he podido observar una pieza y por eso no he podido introducirla en un ensamblaje. Pero la forma de hacer que trabajen varias piezas juntas es con el ensamblaje. Voy a volver a mi pieza donde estaba modelando, acá. Y ahora nos vamos a ir al menú. A ver, también está en el menú de más. Acá. Tenemos en la columna de la izquierda la carpetita que dice Partes. Esa carpetita que dice Partes tiene todas las piezas que hemos importado y la pieza nueva, que es el cráneo, parte número 7. Le vamos a dar un clic derecho a la carpetita de Partes. Ah, bueno. No me está reconociendo toda la carpeta. Ese es un error que yo he cometido. Tenemos que seleccionar uno por uno. Si le doy clic derecho a la primera pieza, Oto Armado 1, tengo la opción de seleccionar después, Exportar. Export. Doy clic en Exportar. Se abre una nueva ventanita. ¿Qué me pide? Que ponga el nombre del archivo. Le puedo poner Oto 1. El formato. Puedo descargar en muchos formatos. Ya pueden ir después investigando qué son estos formatos. Lo voy a descargar en formato .stl porque voy a utilizar eso para hablar sobre la impresión 3D. En binario está muy bien y en milímetros también está bien. La resolución fina, suficientemente bien para mí. Y la opción es Descarga. Si doy clic en OK, se va a abrir el diálogo típico porque yo tengo configurado así mi explorador. Si no de ustedes, se irá directo a Descargas. Y podemos buscar una carpetita. Voy a crear en escritorio una carpeta que se va a llamar Oto Personalizado. Y en esa carpeta ya puedo guardar este Oto 1.stl. Siguiente archivo. Clic derecho, exportar. Cambio de nombre. Oto 2. OK. Guardar. Listo. Siguiente. Clic derecho, exportar. Oto 3. Otro 3. OK. Guardar. Son 7 piezas, o sea que yo estoy casi en la mitad. Siguiente, exportar. Cambiamos el nombre. 4. OK. Guardar. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Clic derecho, exportar. Ya estoy en el pecho. Oto 5. OK. Guardar. Ahora la cabeza. Ah, he cometido un error. Podía seleccionarlos todos. Ni modo. Ya estamos en el penúltimo. Oto 6. OK. Y finalmente voy a exportar. Voy a exportar la máscara. Otro 7. OK. Guardar. De ese modo, hemos sacado en formato STL todas las piezas que habíamos generado acá. Bien. Siguiente en nuestro avance de hoy. Preparación para impresión 3D. Vamos a hablar levemente de lo que es un programa de slicer, de las posiciones que se emplean para imprimir este tipo de archivos y materiales. Bien. Les comparto en este momento la visualización del programa, de un programa slicer que nosotros empleamos. Como les comenté, trabaja en pre-design, una empresa dedicada al servicio de diseño e impresión 3D. Ese es el programa que nosotros empleamos. Vamos a añadir, hay diferentes programas, Cura, Simplify 3D, el slicer, en su versión básica. Ese es un slicer especial, pero también es el slicer de Prusa. Es gratuito. Lo pueden descargar de su página sin problema. Si no necesitan buscar slicer de Prusa. Si tienen problemas para crear cuenta, me aparece un mensaje que dice que no puede aceptar su Gmail al crear la cuenta de Unshade. En el video que compartió Najib de Robotics Space Envy está el detalle paso a paso. Tal vez ahí haya un pequeño problema. Pueden probar. Vamos a insertar. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no estoy viendo completo? Voy a dejar de compartir un momento porque está fallando la pantalla que estoy empleando. Abro de nuevo el programa. Ahora sí. Bien. Les decía, estos programas como Cura, la Simplify 3D, Slicer, el slicer de Prusa que estoy empleando, tienen la función de agarrar un modelo en tres dimensiones y dividirlo en capas. Por eso se llama slicer. Slice es cortar, ¿verdad? Eso es lo que voy a hacer. Dividir un sólido en pequeñas capitas. Slice. Voy a añadir. Dependiendo del programa, es diferente el modo de añadir. O sea que ahora me voy a basar un poquito en este programa simplemente para ver que no es complejo. Vamos a añadir nuestros modelos, todos los que hemos exportado y los voy a ir ordenando en el área de trabajo. Es decir, en la mesa de trabajo de mi impresor. Muy bien. Creo que aquí tengo todos. Voy a ir ubicando uno por uno para hablar de las posiciones para la impresión. Es muy importante para la impresión 3D que las piezas peguen bien a la base. Si estas piezas pegan bien a la base que vamos a emplear para imprimir, a la cama de impresión o a la mesa de impresión, la pieza va a ser exitosa. No vamos a tener problemas. Para eso, tenemos que ver cuál es la mejor alternativa para que nuestra pieza no desafíe a la gravedad. ¿Ok? Y además vamos a tener que ver cuál es la mejor forma en que tengamos una buena área de contacto entre la pieza y la base. Voy a empezar con las más sencillas de ubicar que son los piecitos. Noten también que este diseño de robot Otto se supone que ha sido diseñado para que no necesite soportes. Los soportes son geometrías que genera una impresora 3D cuando algo desafía a la gravedad. Como la máquina va colocando plástico derretido trazo por trazo, es una pasta casi líquida que sale, el plástico derretido que sale por la boquilla. Y si esto desafía a la gravedad, vamos a tener errores que podrían hacer fallar toda la pieza. Con los piecitos no tengo problema. Tengo una superficie grande que puedo ubicar hacia abajo. Ya voy a empezar a tener una diferencia con las piernitas del robot. En este caso, como pueden ver, está apoyándose solamente sobre dos carrilitos, sobre dos pequeños rectángulos. Eso no me sirve. Voy a dar la vuelta para que esta pieza se ubique en el sentido opuesto, sobre esta cara. Dependiendo del programa que van a utilizar, del slicer, hay diferentes opciones. Acá tengo la ventaja de que puedo utilizar el reconocimiento de caras para ordenar bien la posición en la que tiene que estar esta pieza. De ese modo he podido... Ah, bueno, eso también que he hecho en este momento es girar componentes. Puedo girar ese componente para que esté en una posición adecuada. También podría haber realizado eso. Y ya los tengo ahora ubicados para que estas caras, estos rectángulos más grandes, estén bien fijos a la base. Noten que incluso acá se nota el detalle que hemos ido poniendo a cada pieza, ¿verdad? Muy bien. Como les dije, este robot está diseñado, ha sido diseñado inicialmente para que sea sencilla esta impresión. Por lo tanto, no necesita soporte. El cuerpito del robot ni siquiera tengo que cambiar de posición. Solamente ubicarlo en un lugar adecuado. Noten que se observa el texto atrás, Otto. Adelante se observa la armadura que hemos generado. Bien. Para la cabeza, del mismo modo, esta cabeza es ideal si van a hacer personalización sobre la misma cabeza. Que no le pongan mucho detalle encima. O si lo coloquen, que si lo hacen, que sea una pieza aparte, como la máscara que hemos hecho. ¿Por qué? Porque estas cabecitas se suelen imprimir mejor sobre la cabeza. La cabeza de cabeza. ¿Ok? Y finalmente, la pieza más interesante del día de hoy, que es nuestra máscara. Para nuestra máscara, sí vamos a tener que utilizar soporte. Como pueden ver, no tengo una cara que se pegue muy bien a mi mesa de trabajo. Lo que voy a hacer es dar, bueno, ubicarla sobre la parte de atrás del crán. No sé si pueden notar la ubicación que tiene ahora. Está ubicada sobre la parte de atrás que tenía este crán. Y en este caso, sí voy a emplear soportes. Porque todo este contorno, voy a poner una flechita en este momento. Todo esto queda volando. Todo esto está sobresaliendo y queda como volando hacia adelante. No voy a tener una buena impresión en este caso. Voy a añadir soporte solamente en esta pieza. Una vez más, como les comenté, en diferentes programas tenemos diferentes funciones que nos permiten agregar soporte solo a una pieza, a todo, en algún sector específico. Acá en este programa, en el Slicer de Prusa, puedo añadir un bloque para definir solo un área donde haya soporte. Eso es lo que estoy haciendo. El soporte solamente se va a ubicar donde estoy poniendo este rectángulo. Muy bien. Ahora me queda definir las calidades de impresión. Con eso me refiero a la altura de capas para estos robots. En este caso, estamos hablando de robots educativos. Son piezas funcionales que no tienen que ser muy estéticos, solamente lo suficiente. Por lo tanto, voy a trabajar en capas de 0,3 milímetros. Si quisiera trabajar en capas de 0,1 milímetros, tardaría mucho tiempo y no sería lo ideal, dado que no se va a notar mucho el detalle. Son piezas más funcionales que estéticas. Seleccionamos el material. Vamos a hablar levemente de los materiales. Usualmente, estos robots se imprimen en plástico PLA. El plástico PLA es ácido poliláctico. Es un polímero que se obtiene del ácido poliláctico. Es derivado del almidón del maíz. Y, bueno, tiene la ventaja de que es muy sencillo imprimir con este material. Los resultados son bastante bonitos, bastante estéticos. Pero empieza a deformarse por encima de 65 grados centígrados. En este caso, el robot nunca va a tener que someterse al calor. Por lo tanto, no me voy a preocupar por la temperatura. Por otro lado, es un robot didáctico. Es similar a un juguete. Por lo tanto, no necesito mucha resistencia. Si quisiera una pieza muy resistente, podría emplear plástico PET-G. El PET-G es uno de los materiales más resistentes para impresión 3D. Pero no lo voy a utilizar en este caso. Solamente voy a emplear plástico PLA. Porque no necesito resistencia a alta temperatura. Y tampoco necesito una pieza muy resistente. Solamente un robot. Prácticamente es como un juguete. En este caso, ¿verdad? Tenemos otros tipos. Bueno, hay consultas sobre materiales para impresión 3D. Hay muchos tipos de materiales para impresión 3D. En estas herramientas que, perdón, en estas máquinas que emplean filamento. Tenemos el ABS, que es un material que resiste a más temperaturas. Es un poquito más flexible, pero superficialmente es más suave. Ese es su pequeña desventaja. Por otro lado, es un poco más difícil imprimir en ABS. Porque trabajamos con temperaturas muy altas. Y eso hace que piezas delgadas o detalles pequeños no salgan muy buenos. El PLA es ideal para piezas estéticas. Para piezas que tienen que verse bonitas. Pero que no tienen que resistir ni demasiada fuerza, por así decirlo. Y tampoco que no tengan que resistir calor. La principal debilidad del PLA es el calor. Pero una de sus ventajas es la dureza superficial. Porque superficialmente es más duro que el ABS. Por otro lado, el PETG es resistente a esfuerzos mecánicos. También es resistente a alta temperatura. Por encima de 80 grados. No, no 20 grados. Si no es su mal, empieza a deformarse. Y además, es más duro superficialmente que el ABS. Creo que también es un poquito más duro que el PLA. O por ahí van compitiendo entre ellos. Tenemos materiales flexibles. Pero los materiales flexibles son más difíciles de imprimir que estos otros que se han mencionado. Porque es como un chiclecito que tiene que regular la impresora para hacer que... Que tiene que hacer que entre y salga de su extrusor para que deje los trazos donde debe ser y como debe ser. Además, que en este caso no necesitamos ni una pieza de acción. Hay materiales con acerrín disuelto dentro de los polímeros, dentro del plástico, para que tenga aspecto de madera. Hay materiales que tienen polvo metálico que le da peso y además aspecto metálico. Hay materiales tan útilos. Hay materiales que se disuelven en agua. Hay muchos materiales. Sin embargo, estos que he mencionado ahora son los principales. El siguiente paso... Ay, cambio de pantalla. No, sí. El siguiente paso en este caso sería... Realizar el slice. Hasta ahora estoy viendo los modelos tal y como los he cargado. Voy a realizar esta vista previa de slicing. Que lo que hace es dividir en capas. Y ya puedo ver cómo va a ser la impresión. Bueno, cómo se van a ir apilando las capitas. Cómo se van a notar estas capas en los detalles. Puedo notar cómo saldría acá la O. Esto se debe a las capas de impresión que van a formar esta pieza. Una ventaja de este slicer es que es bastante cómodo ver acá. Se puede ver claramente cómo va a salir la pieza. E incluso podría cambiar el color. La mayoría de mis piezas eran plomas, ¿verdad? Entonces puedo poner para que las vea de color plomo. Muy bien. Si imprimo en color plomo, así es como saldrían mis piezas. Ese es el color que tendrían, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde voy a notar esta calidad? En esta curva que tengo acá, donde el ángulo va variando poco a poco y se notan como graditos. Si quisiera tener más detalle, que no se note tanto aquí, podría imprimir esta pieza aparte para que tenga mayor calidad. No están apareciendo los soportes que necesitaba. Vamos a configurar para que... Vamos a configurar para que aparezca solamente donde tenía que... Donde he configurado. Muy bien. Con eso, ya tengo una... Bueno, toda esa estructura verde que está apareciendo es una estructura desechable que es necesaria para que la pieza asiente sobre eso y podamos tener nuestro resultado final adecuado. Soporte, todo lo veo. Otra cosa que pueden ver es que tenemos un relleno específico por dentro de estas piezas. Vamos a cambiar esto para que nuestras piezas que tienen paredes delgadas sean sólidas. ¿Ok? Por ejemplo, ahora voy a pasar a una pestaña de configuración. Esta es muy extensa. Este programa es bastante útil. Vamos a explicar lo básico, ¿no? Posiciones, materiales. No podemos explicar absolutamente todo porque necesitaríamos otras tres horas más. Solamente les digo que voy a aumentar las paredes verticales, los contornos, para poder asegurarme de que las piezas delgadas sean sólidas. Acá todavía tengo un poco de relleno. Voy a aumentar una pared más. Este es un tip adecuado para poder imprimir bien estos robots. Que las paredes sean sólidas. Muy bien. Ahora sí. Finalmente, podemos observar el tiempo que tomaría la impresión de esta pieza. Necesitamos, para poder imprimir esta pieza, vamos a observar, 145 gramos y 8 horas con 9 minutos. Esto es una configuración básica de impresión. Ya, bueno, si tienen impresora o juegan con estos valores, hay formas de optimizar, tener mejores resultados, evitar soportes y demás. Pero, como tenemos que hablar sobre cómo imprimir otos, específicamente sobre eso, esta posición, la recomiendo. Piecitos, piernitas, cabeza del revés, paredes sólidas, lo recomiendo. Plástico PLA es suficientemente adecuado para estos robots, recomendado. Y obviamente, si quisiéramos piezas de diferentes colores, imprimir, no todo en una, sino en diferentes partes. Puedo imprimir de color blanco la máscara, la cabeza roja y todo lo demás en negro o en gris para poder acercarnos a, ¿dónde está? Eso. Para poder acercarnos al resultado ideal para nosotros que era este señor, este robot Oto bastante mejorado. Muy bien. ¿Alguna consulta? De este modo entonces estaríamos llegando al final de nuestra charla de diseño. Ha sido un poco veloz, pero teníamos que tomar bastantes herramientas, tocarlas rápidamente. Se ha hablado de, bueno, se les ha brindado un diseño básico del robot que eso les va a servir para poder realizar su propia personalización. Hemos hablado de las herramientas básicas de Onshape. Vale la pena aclarar que esto que hemos aprendido de Onshape no es solamente para robots Oto, ¿verdad? Pueden diseñar cualquier cosa con este programa. Ya tienen la cuenta y ya saben utilizar las herramientas básicas. Por lo tanto, pueden empezar a diseñar cualquier cosa. Para empezar, los invito a que concluyan bien esta personalización de este robot. Le añadan todos los detalles que deseen. vean realmente el fruto de eso, ¿no? Logren sacar un robot que se vea tan bonito como el robot que yo he logrado generar ahora. No hemos necesitado mucho tiempo y la mitad del tiempo que he empleado ha sido relatando lo que estaba haciendo. Y el resultado es bastante bueno. Este robot ya podría ganar un concurso de robots Oto agresivos que se vean amenazados. Tenemos varias consultas. Sí, pasamos a las consultas tal vez, Ricky, te voy ayudando con eso. Viene por acá Jenner, te pregunta de acuerdo a tu experiencia en cuanto a impresoras 3D, ¿cuál me recomiendas? Deseo comprar una, pero no sé por cuál decidirme. Muy bien. Respecto a impresoras, depende mucho de qué es lo que quieren hacer. Si quieren realizar piezas muy estéticas, piezas de joyería, piezas resistentes, si quieren hacer, si necesitan una máquina más para hobby, es decir, para tenerla en casa y hacer una pieza por semana, de vez en cuando utilizarla, o si quieren, no sé, montar una fábrica de dominos, digamos que quisieran hacer eso y quieren imprimir, van a imprimir cientos de dominos por día. Depende mucho de eso. Bueno, la verdad es que es muy extenso el campo, por lo tanto, recomendaría que busques guías. Hay guías que te van, páginas donde hay guías donde directamente te van recomendando. Si necesitas una máquina confiable que puedas utilizar mucho repetitivamente, por ejemplo, en el ejemplo de la fábrica de dominos con la que puedes hacer 200 dominos por día, digamos, y siga y siga imprimiendo, yo, por ejemplo, recomendaría la línea con la que trabaja nuestra empresa 3Design, que es la línea Prusa original. Hace un momento hemos hablado de que los Otto se están fabricando en República Checa en la fábrica misma de Prusa, porque Prusa tiene más de, creo que eran 300 impresoras ya en su misma fábrica para fabricar las piezas de sus impresoras 3D y también para hacer otro tipo de contratos como esto. Estaban dando una mano a Otto para fabricar robots. Estas son máquinas muy, muy confiables y bueno, ya tienen mi contacto por Telegram, me pueden escribir porque nosotros principalmente vendemos este tipo, estas marcas, ¿no? Por otro lado, si necesitan algo para, mucho más económico, por así decirlo, pero no para trabajo pesado, sino para trabajar una vez a la semana en algún proyecto en casa o algo así, hay muchas líneas especialmente provenientes de China, donde están las de Creality, las Anet, ahora se ha puesto de moda la marca Artillery también, estas son máquinas más para casa, para hobby, obviamente son más económicas y sin embargo se defienden, cada cierto tiempo aparece una de moda, primero estaba la Neda 8, después la Ender 3, ahora últimamente se está poniendo de moda la Artillery Genius X1, ¿vale? Probablemente para este 2021 ya se ponga de moda otro modelo más. O sea que depende de todo lo que quieran lograr. También hay otra tecnología para joyería, para ese tipo de cosas, más compleja y también más cara, que es la impresión por vecina y bueno, es variante. Me recomendaría que o busquen guías respecto a esto en Internet, también me pueden escribir por Telegram y ahí ya me pueden decir específicamente quiero hacer peines, quiero hacer dominos, quiero fabricar máquinas y en base a eso podemos dar una guía mejor. Ahora, el descuento que se les va a dar a todos los asistentes a este ¿qué es? Taller. Curso. Exacto, curso, taller, es sobre la impresión de los otos que estén diseñando, porque si se les está enseñando a diseñar otos en 3D a personalizar, el descuento que van a tener es para realizar la impresión de estos otos. Lamentablemente en este momento no puedo decirles ¿saben qué les va a costar tanto? Porque puede que alguien le ponga una corona gigante a su otto o puede que alguien le ponga un bigotito pequeño. Si alguien solamente le va a poner un bigotito va a ser mucho más barato que imprimir el robot que tiene la corona, los brazos, el caballo, no sé, todo. Entonces, les comento que tenemos un precio regular, digamos, de impresión y acá todos van a tener un descuento del 15% en todos los robots de los asistentes, en todos los robots de los asistentes. Muy bien. El descuento vale si está en Argentina. Podría, bueno, si vemos la forma de enviarlo, podríamos enviar, lamentablemente, creo que UPS y DHL son nuestras principales opciones para mandar fuera de Bolivia. nosotros estamos ubicados en La Paz, Bolivia, pero podemos coordinar el envío y claro, no hay ningún problema, podemos mandarlo. El descuento es válido durante todo el mes de abril, o sea, marzo y abril. ¿Por qué? Porque si bien hoy día están aprendiendo, puede que estén muy ocupados, modelen un poquito mañana, pasado, y recién mediados de abril decidan, bueno, ahora sí, ahora sí lo completo y recién me manden los archivos en ese momento, todavía vale. Estamos en el grupo de Telegram, igual, todo el contacto con Najib, pueden igual pedir cualquier contacto con él, entonces, estamos siempre en contacto, lo único que necesitaría para poder realizar esta impresión es que me manden los archivos en formato STL, le hemos explicado cómo exportar los STL, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. ¿Alguna consulta más? Perfecto, ¿no? En lo que van siguiendo las preguntas que tengan, de todas formas, hemos generado un grupo en Telegram, exclusivamente solo del curso, donde está igual Ricardo, entonces, todos los que deseen pueden irse adicionando a dicho grupo, enseguida yo les voy a compartir el link para aquellas personas que no estaban, ¿no? Por el, por esos inconvenientes que hubo en cuanto al llenado de los formularios, fuera del formulario general, hemos generado formularios aparte por cursos, entonces, tengo entendido que no les ha llegado los correos y demás, entonces, por eso hemos creado esos cursos en sí y les voy a compartir en breve. En lo que busco el link, tenemos unos premios, tenemos igual otro premio de nuestros auspiciadores, en este caso, tenemos un premio de una beca del 100%, en TribuMaker, tal vez los de Argentina, si es que hay alguien de Argentina, lo que deben conocer, es una organización que se encarga de dar cursos a través de su plataforma, sea de Arduino, NoRed, IoT, como tal, entonces, en ese sentido, Ricky, hazles una pregunta a la que tú decidas en base a ver si han logrado escuchar y atender todo el taller y tú escoges la respuesta correcta que te respondan en el chat, ¿no? Haz la pregunta que tú desees en cuanto a tu curso, la respuesta correcta la escoges y a esa persona que tú indiques, le pedimos luego que se contacte con nosotros, ¿no? Muy bien, a ver, los temas que se han tocado son bien técnicos, si preguntara cómo se llama la herramienta para hacer algo, no sé si estaría yendo por el camino adecuado, sería un poco salir de esto, tal vez tendríamos que hablar un poco más sobre la historia del robot, He hablado al principio que hubo tres predecesores, no, es muy complejo porque creo que lo he mencionado muy rápido, eso del nombre de los predecesores, no. Vamos a hacerle honor al diseñador del robot, de este robot, del robot Otto, vamos a hacerle honor a la persona que ha diseñado esto porque es un diseño genial, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba la persona que ya la han respondido? Ya, supongo que no han tenido que buscarlo ni nada porque ya alguien ha respondido por el chat antes de que complete la pregunta, Camilo Parro Palacio es la persona que ha diseñado el robot Otto. Entonces, Najib, David Ortiz ha respondido antes de que complete la pregunta. Está muy bien. Ok, creo que tenemos, estamos muy emocionados, dale, puedes, tienes una más de 50%, si tienes alguna otra consulta. Tienen que esperar a que realice toda la pregunta, si no, ya está descartado, por favor. Yo creo que en este caso sí valía por qué caso, porque era obvio lo que estaba preguntando, por lo tanto, estaba bien. David Ortiz sería el que ha respondido primero, ¿no? A ver, algo, entonces ahora sí tendría que ser algo relacionado con un shape que ha sido lo que hemos enseñado en la clase de hoy. No, mejor, con los formatos en diseño 3D. ¿De dónde proviene o qué significa STL? Este es el formato para los archivos 3D. ¿De dónde proviene ese acrónimo que da el formato a STL? ¿De qué palabra? Está en base a triángulos, pero STL viene de una palabra específica, he dicho STL que viene de tal expresión, tal palabra. Muy bien, seguido a luz que responde un poquito antes que Jenner Saavedra, estereolitografía, ¿ya? Hemos mencionado que la estereolitografía se ha comenzado a utilizar en 1985 y ha sido el primer método para convertir o para guardar archivos en tres dimensiones en base a los que hayan estereolitografía. Perfecto. Muy bien. Entonces, en este momento yo les estoy pasando a través del chat el grupo en sí del curso para que puedan estar igual en contacto con Ricardo y puedan ver el tema de sus diseños. En el caso de las dos personas que han ganado, por favor, manden su, a través acá del chat en este momento, manden su número de celular. Yo voy a realizar el contacto con ustedes. Tengo entendido que sería aquí David Ortiz, ¿es correcto? Ricardo, y Guido Lusco, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, manden su número de celular con el prefijo de su país, por favor. Creo que en Argentina es más 54, si no me equivoco. Y dependiendo del país donde estén, entonces, con ese código para poder ya escribirles de manera interna. Tiene una pregunta Yonima, Rick, ¿recuerda el nombre del programa de diseño 3D que usamos? Hemos utilizado una plataforma web, no es un programa, es directamente desde la página de Own Shape. Lo voy a escribir en este momento para que no quede dudas en cómo se escribe eso, ¿verdad? Own Shape. Y, por si acaso, bueno, tenía esa duda, alguien me había comentado por otro medio ese momento, ¿por qué Own Shape y no TinkerCAD si TinkerCAD es un poquito más famoso? Porque TinkerCAD es más básico, TinkerCAD jala pequeñas formitas, es un poco más para niños, mientras que Own Shape es un programa serio, formal, de diseño mecánico, avanzado y potente. Listo. Creo que con eso entonces no tendríamos más preguntas, ya los registro, yo me contacto por interno con David Higuido, les he pasado el link, entonces pueden unirse igual, la presentación de todos los expositores igual va a estar en el repositorio, se los vamos a informar a través del grupo general. Agradecerte, Ricardo, por tu tiempo y espero que hayan logrado aprender y sacar el mayor provecho posible del curso como tal y a seguir disfrutando de este Arduino Day, ¿no? Muchas gracias también a toda la organización de Arduino Day, la verdad es muy bueno poder participar de esta actividad tan bonita y gracias a todos los que se han conectado para este curso. Listo, muchas gracias a todos, nos vemos entonces en la siguiente oportunidad.